¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos al canal de Ingobernables y a este su programa de todos los domingos Primera Cita. Le agradezco muchísimo por darle like, por compartir, por suscribirse al canal y sobre todo por comentar en cada programa en cada primera cita. Así que ya les presento a mi invitada. Y mi invitada el día de hoy, que tengo el placer de conocerla por primera vez, es otra ingobernable, diría yo. Una colega periodista Janet Inostrosa. Qué gusto tenerla aquí, Janet. Hola, querida Londra. El gusto es mío. Ya sabes, trátame de tú, por favor. Estamos aquí entre ingobernables, así que full confianza. Eso justo está hablando con el equipo, ¿no? Que le comentaba, si trato de tú, usted, siempre se me olvida, ¿no? Y sobre todo como yo soy cubana, en Cuba siempre se trata de tú. Claro, claro. Pero como llevo 17 años en Ecuador, he aprendido a utilizar el usted, entonces no sabía. Pero ahí voy entre tú y usted. Ya, ok. Por ahí vamos. Qué gusto igual tenerla, que haya aceptado también la invitación. Hay muchísimo por hablar también, y no solo de temas polémicos, ¿no? Que también van a estar, pero esta primera cita es también para conocerla un poco. ¿Quién es Janet Inostroza y cómo te defines tú, por ejemplo, como mujer ahora en la actualidad? Bueno, siempre me critican esto, pero no lo puedo evitar. Yo yo soy periodista. Yo siempre empiezo por ahí porque para mí es mucho más que una profesión, es mucho más que un trabajo, es un sueño que yo he cumplido. Y por eso tengo la dicha, la suerte, la bendición de levantarme todas las mañanas a hacer lo que me encanta, lo que amo, lo que me gusta. Y para mí eso es parte de mí, es parte de lo que yo soy. ¿Siempre ha sido un sueño? ¿Siempre fue un sueño ser periodista? Siempre. ¿Desde niña? ¿Y por qué? ¿Cómo llegó ese amor? No sé. Siempre mi papá era un hombre que leía mucho, que veía mucho las noticias, que leía los periódicos cuando el comercio era así, sobre todo el domingo. Ahora vi que es un tabloide, sí, me impresionó. Pero claro, siempre estaba como cerca, me encantaba y me encantaba la televisión, siempre me gustó la televisión por la posibilidad de la inmediatez, que en esa época la televisión era como más inmediata que cualquier otro medio y me encantaba la idea de estar ahí, de estar en ese momento preciso, en el lugar preciso para poder contar lo que sucede. Claro, eras de las que practicabas con el champú o algo así, como que, ¿qué tal? Bueno, ¿sabes? Sí, y con mis muñecas, hacer aparte de mis juegos del día a día. Entonces para mí es un sueño cumplido. Entonces yo siempre me defino como yo soy periodista. Y evidentemente soy mujer, soy una luchadora, yo soy una defensora de mi derecho a pensar, de mi derecho a ser yo. Sí, y defiendo lo mismo para todos los demás. Y he aprendido en el camino a entendiendo la importancia para mí de ese derecho de respetar también a los demás. Y ahora mencionas como siempre me critican esto, pero yo soy periodista. Cuando dices critican es ¿tu labor como periodista o tu decisión de ser periodista? ¿De dónde vienen esas críticas? Yo creo que ya, depende de quién me critique, ¿no? Pero siempre dicen que yo debería primero definirme como mujer, madre, esposa, hija. Ah, claro. No sé, ser humano de este planeta. Y no, yo creo que uno tiene que ser, decir lo que siente. Y yo siempre he sentido eso. Yo soy periodista. Entonces me defino como tal, una mujer periodista. Y de ahí para adelante, o sea, siendo periodista y siendo buena periodista como me considero, eso es lo que me ha permitido estar feliz para poder ser buena madre, buena esposa, buena hija, buena amiga, buena ciudadana. Entonces siempre empiezo por ahí. Y es justo, es importante lo que usted menciona porque muchas mujeres y no es la sociedad en general, cuestiona a las mujeres por primero decir cuál es la profesión o qué es lo que les gusta hacer. Porque claro, es como somos mujeres y automáticamente ya tenemos que ser madres, tenemos que ser mujer, tenemos que ser esposa, ¿no? O sea, hay una sociedad estructuralmente definida para juzgarnos de alguna forma incluso si elegimos una profesión, ¿verdad? También lo ves de esa forma. Claro, pero bueno, también hay mujeres que siempre han soñado ser madres y que lo primero que dicen es cómo te defines como madre. Incluso a ella se la juzga por decir que son madres, ¿no? Sí, entonces, bueno, cada quien se define como se siente y eso es lo importante. Lo importante es que uno lo tenga claro, cómo te defines y que esa definición realmente diga cosas reales o nuestras transparentes de ti y te presenten tal y como eres. Así es. Y ahora, como madre, por ahí antes de empezar la entrevista nos daba una primicia. Cuéntame, como madre, ¿cómo eres? ¿Cuántos hijos tienes? Bueno, tengo tres hijos. Tres. Tengo una hija mayor, Paula, y tengo dos hijos más pequeños, Joaquín y Juan Martín. Y Paula se nos casa. Paula se nos casa, sí, justo antes de... Justo esta mañana tuve esa dicha de recibir ya la noticia oficial. Ya el novio, José Martín, nos había anticipado, nos había pedido la mano, Paulita no sabía nada, se fueron de viaje con la familia de él y ahora ya recibimos esa linda noticia de cómo fue toda la pedida del matrimonio y todo. Así que estamos muy felices. Me siento... Es una razón más para sentirme satisfecha de lo que he hecho como profesional, como madre, que ha estado muy vinculado lo uno con lo otro porque he hecho las dos cosas al mismo tiempo y ha sido duro. Ha sido duro principalmente para ella, para mi hija mayor. Pero bueno, ya estamos en este momento en donde uno dice ¡Yes! Lo hice bien. Qué bien. ¿Y por qué ha sido duro? ¿Por qué ha sido duro combinar también el tema de la profesión y tu trabajo? Porque, a ver, Janet Dinostroza es una periodista que siempre está también en la mira por, como conversábamos, por su ingobernabilidad, digamos. Y yo me imagino que eso en temas familiares también choca mucho y también genera ciertas discordias, por así decirlo. ¿Cómo ha sido llevar tu profesión y tu labor de madre, por ejemplo, y en tu familia? Bueno, con ella fue difícil porque yo la tuve muy joven y, pues, me tocó... A ella le tocó vivir esta etapa en que yo tuve que trabajar mucho para poder lograr este sueño que ahora lo disfruto tanto. Pero, claro, al principio, como a todos, yo empecé de cero. Empecé como una reportera de calle, como dice, con micrófono de calle, rueda de prensa, esperada en la calle, en el agua, el sur, la lluvia, el frío, el calor, lo que sea, lo que toque, ¿sí? Como reportera y, bueno, también tuve chance de empezar como presentadora en algunos espacios de noticias, pero yo era reportera, reportera porque eso era lo que yo quería hacer. Entonces, tú sabes cómo es el trabajo de periodista, 24-7, sin día de la madre, sin día del padre, sin cumpleaños de la niña, sin Navidad, fin de año, sin Navidad, año nuevo, si está con complicaciones para las presentaciones en el colegio, para las enfermedades, son muy duros. Gracias a Dios, pues, el papá de ella siempre ha sido un hombre maravilloso, un gran padre y siempre he contado con el apoyo de él, pero él también era joven y también estaba en su tema de también surgir profesionalmente. Entonces, a ella le ha tocado más duro. Cuando después empecé 14, me divorcié en gran parte por cumplir este sueño porque nos fuimos a vivir a Colombia. Mi esposo, mi primer esposo se fue a vivir y nos fuimos a vivir juntos con esta niña pequeñita de un año apenas y claro, en el camino yo me enamoré de Colombia. Me enamoré de Colombia y de las posibilidades de aprender muchísimas cosas que aquí no había. Ya. sí, entonces yo dije no, yo me tengo que quedar, esta es mi escuela, esta es mi universidad, esto es lo que yo quiero, necesito aprender y absorber todos los conocimientos de toda esta gente espectacular que está alrededor mío. Trabajé con grandes personajes allá en Colombia y yo dije yo me quedo. en cambio él siempre tuvo la idea de regresar, regresar, regresar y ahí como que los caminos se dividieron y bueno, y nos separamos pero pues hoy me doy cuenta que a pesar de las dificultades hicimos un buen trabajo a pesar de la juventud, a pesar de tantas horas trabajando, de las dificultades y todo, hemos hecho un buen trabajo, es una buena hija. Y tu hija en algún momento te recriminó, te dijo mamá por esto, por estar dedicada al periodismo, me desatendiste en algún momento, en algún momento hubo esa conversación que normalmente los hijos tienen también con los padres o deberían tener en algún momento porque siempre los padres, claro, ven que han hecho todo el trabajo y es un trabajo realmente valioso pero desde el punto de vista de los hijos también recibimos otras cosas. ¿En algún momento tuve esa conversación contigo? No, no como tal pero yo creo que y estoy absolutamente consciente que muchas veces lo debió haber pensado. Tengo unas historias súper fuertes, o sea, mi hija era muy chiquita, mi exesposo se regresó a Ecuador, nosotros nos quedamos allá solas y claro, yo me iba a trabajar, salía muy temprano porque las distancias en Bogotá son inmensas, me iba a trabajar muy temprano y un día regresé un poco antes y bueno, ¿dónde está Paula? ¿dónde está Paula? y Paula estaba metida debajo de la cama, ¿sí? Como triste, como esperando que yo llegue y normalmente llegaba dos, tres horas más tarde entonces me puse a pensar Dios mío, o sea, mi hija que está debajo de la cama esperando que yo llegue, o sea, le hago falta y no estoy ahí, ¿sí? Pero yo creo que este, tuve muchas conversaciones con ella y fui muy sincera y muy transparente y creo que en el camino y fruto de esas conversaciones pienso yo, creo que en algún momento tal vez podamos conversar sobre ese tema con ella, pero creo que en algún momento como que se resignó, ¿sí? Y dijo, este es el sueño de mi mamá, esto es lo que a mi mamá le encanta hacer, nunca va a cambiar, nunca va a dejar de ser periodista, así que mejor como que me uno a esa corriente y a ese sueño y le dejo ser lo que ella quiere ser y fíjate que ha sido, digo que finalmente hicimos un buen trabajo porque hoy tiene ella eso súper claro, que estamos en esta vida para ser felices, tienes que ser feliz y si bien una madre tiene que hacer muchos sacrificios con los hijos, o sea, a mí me llegó un punto, un límite y dije, ok, hasta aquí llego, tengo que regresar al Ecuador porque ella necesita tiempo, necesita su familia, su papá, necesita una ciudad más pequeña, más manejable, no tanto tiempo lejos y todo, pero en ese tiempo que yo estuve allá yo necesitaba hacer eso y ella lo comprendió y hoy ella está haciendo lo mismo con su vida, y lo tiene claro, puede ser madre, puede ser esposa, pero si ella no es feliz, no puede ser feliz a los demás, igual en mi caso, yo necesitaba ser feliz para poder hacer feliz a todos los que están a mi alrededor. Y qué bueno que toquemos ese tema, por ejemplo, yo nunca he pensado hasta ahora, tengo 31 años, como no quiero ser madre, yo siempre digo, no quiero ser madre, no quiero ser madre, precisamente por todas estas cuestiones y porque, como decía, vivimos en una sociedad extremadamente machista en donde cuando uno es madre la sociedad asume que tú tienes que dejar absolutamente todo a tu alrededor y tu felicidad por tener que criar a una persona, pero yo, por ejemplo, valoro muchísimo a las madres que han hecho esto, o sea, las madres que en una sociedad como tal, a las madres incluso solteras, que sabiendo que estamos no solo en la sociedad, sino en un país donde no tienen ni siquiera los recursos para poder mantener y criar a un niño o una niña, todavía deciden seguir sus sueños porque cuando te conviertes en madre no significa que dejes de ser mujer, no significa que dejes de ser profesional, ¿no? Entonces, es interesante que tu hija también haya de alguna forma asumido eso, pero aún así le falta muchísimo a la sociedad para poder entender que nosotras también merecemos ser felices, ¿verdad? Con la decisión que tomemos. Sí, y nos toca hacer cosas diferentes para poder cumplir ese sueño y al mismo tiempo cumplir este otro sueño que es ser mamá y hacer una buena crianza y tener un bonito hogar y todo lo que tú quieras que está dentro de estos cuentos de hadas que siempre nos pintamos desde pequeñas, ¿no es cierto? Pero en mi caso, por ejemplo, cuando yo regresé de Colombia yo dije tengo que ser independiente. Claro, pero querer hacer todo y querer hacerlo bien no es como exigirte mucho o no llega un momento en donde te cansas de buscar esa perfección o no estamos hablando de perfección. No estamos hablando de perfección, más bien en el camino porque yo soy una persona que tiende a ser muy perfeccionista, pero en el camino he entendido que no hay perfección, que lo perfecto es el enemigo de lo bueno y he aceptado que hay cosas que me tienen que salir mal, que hay veces que tengo que fallar y a veces le fallo a uno, le fallo al otro, le fallo al otro y así es. ¿Y cómo asumes ese fallo? Cuando, por ejemplo, las primeras veces que empezaste a fallar, ¿cómo lo llevabas? Bueno, fue difícil, me gusta fallar, pero después ya, digamos, yo trabajo mucho en mi mente, trabajo mucho en mi mente, en mi mente, cuerpo, espíritu, trabajo mucho porque hay muchas cosas que uno tiene que entender, hay muchas cosas en las que uno tiene que ceder justamente para cumplir esta regla primaria de poder ser feliz, entonces nadie perfecto es feliz, eso te lo garantizo, nadie que exige perfección y que quiere ser perfecto puede ser feliz, entonces eso es algo que ya lo entendí, entonces sí, a veces fallo y cuando fallo doy la cara, te fallé hijo, te fallé esposo, te fallé trabajo, a veces me pasa, a veces me fallo a mí misma también y así es y lo importante es saber que puedes fallar y que cuando uno falla uno siempre tiene una oportunidad de hacerlo nuevamente y de compensar. Pero es difícil reconocer los errores muchas veces, más allá, si no trabajamos en lo que dices, en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, es muy difícil reconocer cuando nos equivocamos, también cómo podemos llegar a ese reconocimiento sin pensar que estamos perdiendo porque a veces perdiendo se gana, ¿no? Bueno, yo tengo una un aprendizaje ahí, yo nunca pierdo, ¿sí? Yo gano o aprendo. Ok, claro. Entonces cuando uno aprende, uno gana porque tienes esta oportunidad de ser diferente, de hacerlo diferente, de hacerlo de otra manera, en donde generes empatía, armonía, ¿sí? Porque a veces uno toma decisiones en donde se daña todo, ¿no? Y tú dices, ¿pero qué hice? Bueno, hiciste algo que te gusta a ti pero a los demás no les gusta. Claro. Entonces, cuando uno entiende que forma parte del universo y el universo tiene también sus, necesita también sus espacios, entonces, esa es la forma, ¿no? ¿Y en qué crees? Siempre abierto a aprender. ¿En qué crees? Porque hablas del universo, de espiritualidad, ¿eres religiosa, eres católica? ¿En qué crees? ¿En qué crees, Janet y nosotros? Yo soy católica, yo creo muchísimo en Dios, me cuesta mucho trabajo seguir las reglas de la iglesia, no las sigo al pie de la letra definitivamente, hay muchas cosas que cuestiono, pero yo, pero sí, yo sí creo en Dios, yo siento la presencia, ¿Vas a misa? No. ¿Te confiesas? Por eso digo que no sigo mucho las reglas de la iglesia, ¿sí? Pero sí las reglas de la religión católica y de Dios, ¿sí? O sea, trato de ser una buena persona, trato de ser auténtica y en ese camino de ser auténtica he aprendido a aceptar mis defectos y virtudes, he aprendido a aceptar que a uno no le gusta a todo el mundo, ¿sí? Porque eso es doloroso. Cuando te das cuenta de que por cosas que dices o cosas que haces o por cómo eres o por lo que logras, lo que ganas o lo que pierdes, ¿sí? Hay gente que te odia y hay gente que te ama porque yo vivo en esos extremos, Claro, sí. Hay gente que me odia y hay gente que me ama, ¿sí? Y obviamente está mi gente que es la que está en la mitad que me ama a pesar de todos los defectos que tengo y me ama por todas las virtudes que tengo también. O sea, no es que no hay gente en la mitad, pero digamos que en este trabajo con tanta exposición hay gente que me odia y hay gente que me ama. Pues así es la vida, o sea, así es como tiene que ser y pues hay que aprender a vivir con eso. Y ahora entrando justo a ese tema, porque yo sí te he seguido obviamente desde que llegué aquí y empecé en el periodismo y he seguido un montón de ese odio también que recibes en las redes y bien, yo también recibo ese odio, claro, somos periodistas, igual tenemos otro tipo de ideologías, hablamos de manera diferente, pero la cuestión es que lo que nos une de alguna forma es el hablar y el no quedarnos calladas, pero sin embargo el tema del odio, por ejemplo, que lo mencionas y hablemos de las redes sociales porque en la calle también es un poco diferente, pero en las redes sociales el odio también que recibes por tus comentarios, por tus críticas hacia la política, incluso hacia el periodismo, ¿cómo? No ahora, porque claro, tal vez has llevado esta espiritualidad y has dicho al carajo, me vale tres pepinos lo que estén diciendo, pero desde un inicio, cuando empieza este odio, cuando empiezan estos ataques, ¿cómo lo llevaste? A ver, fue todo un aprendizaje, sí, sí, y no fue fácil ser como un blanco del gobierno y de todo, todo este universo que aplaudía. Empieza en el gobierno de Correa, los ataques, solo ahí, antes no había nada, no, antes no, antes no, además que antes no había tan rezo, era como, sí, digamos que quizás antes se había, pero no lo sabíamos, esto se discutía a las espaldas de uno, ¿no? Pero no, esto empezó en el gobierno de Correa y no fue fácil estar en ese lugar y yo llegó un momento en que yo dije, estoy cambiando y no me gusta la idea. ¿Cambiando cómo? Me estaba dejando afectar por todas estas cosas, entonces estaba empezando a sentir, no sé, sentimientos feos, odio, resentimiento y mira, el odio, el resentimiento, la ira son veneno para la persona que lo siente, la otra persona a la que tú odias, contra la que estás resentida o a la que le tienes iras, no le pasa nada, sí, el odio, el resentimiento, la ira son trampas para ti mismo, sí, son retos para ti mismo, es así como uno lo tiene que ver y es así como lo empecé a ver y empecé a trabajar en encontrar una manera de sacarme todo de adentro y ahí descubrí la maravillosa, este, el maravilloso relax que es hacer ejercicio, ok, entonces, sí, yo antes no hacía ejercicio con todo el mundo, pero después empecé a buscar rutinas que me ayuden a desfogarme, a sacar todo de adentro, además, a sentirme bien, a cuidar mi salud, pero principalmente esto, yo hacía ejercicio principalmente para trabajar en mi mente, imagínate lo que era estar, tener que ir, porque igual, o sea, creo que amo lo que hago, pero tengo que trabajar, claro, no tengo otra opción, tengo que trabajar, afortunadamente trabajo en algo que amo, sí, pero mi realidad no es nada, no me gusta, no quiero que me ataquen, entonces no va a mi casa, no, esa no es mi realidad, sí, entonces yo tenía que trabajar y tenía que luchar por el espacio, tenía que seguir creciendo en el espacio que había ya ganado dentro del periodismo, entonces tenía que tragarme la toda, como sea, tenía que tragarme esta ira, este resentimiento, este dolor, y levantarme todas las mañanas y empezar de nuevo y tratar de empezar en cero, y era muy difícil, claro, es difícil, y cómo comienzan las críticas hacia ti, o sea, cómo comienza esta pelea en el gobierno de Rafael Correa, porque claro, de parte de él había mucha crítica, había muchos comentarios, incluso en las sabatinas, pero también en tu ejercicio periodístico le metías durísimo, ¿no? ¿En qué momento empieza esta fricción? ¿Por qué? Y te pregunto también, al momento de que llega Correa al poder, ¿tú estabas de acuerdo? ¿Votaste por Correa? No, yo no voté por Correa, ni voté por Novoa tampoco, por si acaso, ¿sí? ¿Nunca estuviste de acuerdo con la postura política o lo que traía Correa en las manos para Ecuador? Mira, yo soy una persona que respeta mucho lo que decide el pueblo, ¿sí? Y te digo, en mi vida he ganado una elección, nunca ha ganado el candidato por el que he votado, porque no lo escojo, no escojo el candidato que va a ganar, escojo el candidato con el que me siento más identificada, ¿sí? así como en primera vuelta, después en segunda vuelta ya uno le toca y ya, ahí sí se podría decir, pero en ese momento yo tuve la posibilidad de entrevistar a Correa y no hubo química, ¿sí? No hubo química, me pareció un malcriado, me pareció un tipo déspota, me pareció un grosero, ¿lo entrevistaste antes o...? Antes, cuando era candidato, la primera vez cuando asumió la presidencia, pero me parecía que era una alternativa distinta, creo que el momento que vivía el Ecuador era de mucho hastío ante lo que la política había significado para la situación de los ecuatorianos y creo que había ese derecho, o sea, que no me guste a mí, no quiere decir que no podía ganar o que yo tenía algún tipo de derecho de usar mi puesto, mi trabajo para hacer una contra o lo que sea, nada que ver. El problema no empieza ahí, ¿sí? El problema empieza cuando el señor ya se posesiona y él empieza una guerra en contra de los medios de comunicación, ¿sí? Y en mi caso particular, durante algunos meses pasé como una periodista, yo en esa época no hacía noticias, hacía un programa que se llamaba 30 Plus, ¿sí? Entonces, la verdad, rara vez tocaba el tema político, ¿sí? Entonces, realmente no había ninguna razón como para verme como un blanco, un enemigo o alguna cosa de esas, hasta que mataron a Raúl Reyes en la frontera con el Ecuador, ¿sí? Y tú como periodista, esto ocurrió un martes, si no me equivoco, 8 de marzo, y yo salía el sábado. Entonces, el reto, porque sí había temas coyunturales en los que nos metíamos, entonces, el reto para mí fue ¿qué me invento hasta el sábado para que el tema tenga todavía vigencia? Es un problema en lo que nos estamos, lidiamos mucho los periodistas que tenemos programas semanales, ¿cómo entrar en la coyuntura sin dejar de estar en la coyuntura? ¿sí? Entonces, claro, hablando, 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 como yo viví muchos años en Colombia, se me ocurrió, había unas fundaciones y unas organizaciones que siempre tenían listas de secuestrados de Ecuador y Colombia. Entonces, ¡pum!, se me apareció la lista de ecuatorianos secuestrados por las FARC, ¿sí? Porque en ese momento el gobierno justificó la presencia de este campamento donde estaba Raúl Reyes diciendo que lo que estaban era hablando con la guerrilla de las FARC para negociar una liberación de Ingrid Betancur en esa época, ¿no? Entonces, yo dije, lindo, chévere que quiera liberar a Ingrid Betancur, pero hay 17 ecuatorianos secuestrados por las FARC. Ya. Porque no trabaja por ellos también. No me dejó decirle. Entonces, ese es el famoso video donde estamos en el Palacio de Gobierno y yo quise acercarme a él porque en esa época ya empezaron las sabatinas, entonces los periodistas están, ¿dónde está Correa? Estabas, ¿dónde está, tú estaba Correa y los periodistas estábamos allá? Ya. Y no había como preguntarle nada, cosa que en la historia del Ecuador había pasado. En Colombia, que es un país tan conflictivo, jamás, o sea, la prensa tiene la posibilidad de preguntar directamente. Entonces, me paré afuera en el corredor para hacerle las preguntas y, bueno, ya las imágenes que ustedes todos han visto fue un sobravísimo y ordenó que me saquen de ahí y me sacaron y en nueve años no volví al Palacio de Gobierno. Sí, no volví. Yo no podía pisar ni siquiera a los alrededores del Palacio de Gobierno con decir que ni al centro de Quito pude ir. Porque había mucha gente que tenía como estos círculos de protección y no había como ir. Era peligrosísimo. ¿Sí? Entonces, ahí empezó. Ahí empezó cuando yo insistí en hacerle. Ni siquiera supo qué le quería preguntar. ¿Sí? Pero claro, es que la intención no era liberar a Ingrid Betancourt ni nada, sino ya, la intención ya, ¿para qué vamos a hablar de eso? Ya lo hemos visto en todo este tiempo. Y ahora, mencionas que, claro, cuando llega Correa y empieza a hablar del tema de la prensa y la censura, etcétera, yo no sé si fue inmediatamente al inicio, no lo recuerdo, pero claro, hubo este tema. Cuando tú ves esto de lo de la FARC, cuando tú ves lo de Raúl Reyes, de alguna forma, porque somos seres subjetivos, nada de objetividad, a mí que no me vengan con eso, yo siempre defiendo la subjetividad. contigo, claro, o sea, pero, ¿en algún momento tú sentías en tu trabajo periodístico como que tú tenías que, de alguna forma, no sé si la palabra es echar abajo, pero reclamarle al presidente por esa furia también que él estaba imponiendo sobre el periodismo ecuatoriano? O sea, o era más bien, ahí sí era como, bueno, pasó esto, me llegó el listado, no pasa nada, presidente, se lo quiero preguntar. O si había como esa energía de confrontación de que, mira, nos estás haciendo esto, yo también puedo hacerlo, ¿no? No, para nada. O sea, el tema era periodístico y obviamente, como todos los periodistas, siempre buscamos esa patita, ¿no? Ese huequito por dónde meterte para cuestionar. Por supuesto, y tener también la primicia. Para cuestionar, exactamente. Digamos, ese es el accionar y el trabajo que tenemos todos los periodistas. Entonces, digamos que la idea fue ir con eso y poder trabajar sobre eso, ¿no es cierto? Y ver que, cualquier palabra que me hubiera dicho me hubiera servido porque el programa ya estaba armado. Claro. Yo tenía ya testimonios de secuestrados, de secuestrados familiares, de todo, y sobre eso trató el programa, pero una palabra del presidente me habría servido, habría sido suficiente para completar mi programa. Sí, pero no, lo que tuve es un rechazo total, incomprensible. la verdad, me quedé helada. Ya. Desde helada, nunca me imaginé que, me sentí muy ofendida, muy indignada, muy, ¿cómo se dice? Visibilis, como desnuda en la mitad de una multitud, sin mayor argumento, ni explicación, ni razón. Yo no estaba haciendo nada personal, ni político, estaba haciendo mi trabajo. Pero ahí me di cuenta que hacer tu trabajo era un problema. Ya. Sí, y de ahí para adelante, pues así fue. Claro, y ahora, a partir de ahí, en adelante, siempre hubo ya esa fricción. ¿Cómo, o sea, ya a partir de ahí, cómo tú manejaste tu trabajo periodístico en función de que teníamos un presidente, como dices, que estaba también atento a la prensa, que cuestionaba y hablabas de las sabatinas, etcétera, cómo ya fue tu trabajo periodístico, teniendo en cuenta que me hablas de la cuestión de la ira y de ese rencor también que en algún momento se puede sentir. Porque claro, quieres entrevistar a una persona y te trata de esa manera delante de otras, también, también te genera esa especie de como dolor, ¿no? Al orgullo también. ¿Cómo trabajaste tú periodísticamente después con base en todo esto que estaba pasando? O sea, de ahí para adelante empecé, claro, desde mi punto de vista, los periodistas estábamos ocupando un lugar que no nos correspondía, que era el lugar de la oposición. El modelo o el estilo del presidente Correa era confrontar, tenía que confrontar con alguien y ante la oposición que siempre es badulaque en este país de un lado o de otro, ¿sí? Pues encontró una buena forma de presentarse como el bueno de la película confrontando con la prensa, ¿sí? Y en ese camino a lo otro fue muy duro, fue muy duro, de verdad, o sea, ponerse los guantes, la armadura y tener que salir a pelear contra un gobierno tan fuerte, tan poderoso, en donde siempre te sentías chiquito, chiquita, al lado de todo lo que podías sufrir y lo que te podía pasar. Yo me fui cuatro veces del país, ¿sí? Por distintos tipos de amenazas y la última vez no, la última vez sí me fui voluntaria, ¿sí? La última vez sí me fui voluntaria porque volvió a ganar, ganó Lenín Moreno y yo dije yo cuatro años más de esto, no gracias. Porque ya había trabajado en mi mente, cuerpo y espíritu como te digo y dije no puedo seguir haciéndole esto a mi familia, no puedo seguir haciéndome esto a mí, esta no es la idea del trabajo que yo soñaba y no tengo ganas porque fuerza sí tenía pero ganas no tenía de seguir peleando, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene formar parte de este show? Claro. Entonces dije no, me voy y me dedico a vender habas en la calle o en la esquina o lo que sea pero no, no peleo más y ganó Lenín Moreno y bueno, pues ahí ya cambiaron las cosas y volví. Ya, y ahora, pero hagamos un mea culpa porque somos periodistas y en la final independientemente de nuestras posturas que tengamos como periodistas y como mujeres también sabemos que la prensa no es la ideal. También sabemos que en el Ecuador sí se mueven grupos políticos, se mueven actores políticos dentro de la prensa y en esta parte del Rafael Correa no tuvo de alguna forma cierta razón, tal vez no con todo, te pregunto, en también hacer una crítica a todo lo que venía pasando por cuestiones de titulares que no eran ciertos, cuestiones de también llevar a una, la prensa llevar a una política y hacer un periodismo politizado, un periodismo que también llevaba consecuencias con la ciudadanía y tú mismo lo has dicho, o sea, era un gobierno poderoso no por solo él como representante sino porque el pueblo, pensemos en los primeros cinco años, el pueblo también lo quería a Rafael Correa y el periodismo en ese momento no necesitaba también una crítica. Mira, yo creo que la crítica siempre es sana, pero cuando la crítica es sana, pero cuando la crítica también tiene intereses políticos y te dedicas a criticar justamente para mantenerte en el poder y para crear un espejo falso frente a la gente porque tú dices la gente lo quería, claro, con semejante estado de propaganda, quién no, repartiendo plata en efectivo, quién no, también tenían técnicas que le ayudaban a que la gente lo quiera, pero de eso a la realidad, sí, dime, dime cuál es, qué cambio ha habido, hoy lo estamos viviendo, dime qué cambio ha habido, pero repartiendo plata en efectivo a quién, por ejemplo, bueno, los bonos, los famosos bonos y humanitarios y las cosas de estas son en efectivo, pero no lo necesitaba el pueblo, o sea, yo soy más amiga de que a la gente se le genere trabajo, se le enseñe a trabajar porque lo que se le enseñó al pueblo es a que tiene que depender de un papago gobierno, papá, Estado, que le tiene que dar empleo, que le tiene que dar el bono, que le tiene que dar no sé qué, permanentemente, porque esos bonos, ya se ha dicho, son efectivos, son técnicamente efectivos mientras sean por un plazo, pero tú no puedes acostumbrarle a la gente a vivir de la caridad que te suelta el gobierno. ¿Pero de qué sirve enseñarle a la gente a trabajar cuando no hay trabajo? Por ejemplo, lo que ha cambiado, me dice, yo estoy viendo el gobierno de Lenín Moreno que fue un desastre y el gobierno de Guillermo Lazo que también lo considero un desastre en donde él, en una entrevista que solo le da a un periodista, él dice, se ha generado 300.000 empleos y esa estadística, primero no sé ni dónde la saca porque yo la verdad que he estado buscando. Del mismo lugar de donde la sacaba Rafael Correa. Sí, pero hablando de esto, sé que he cambiado de que enseñemos a trabajar cuando no hay puestos de trabajo. ¿Por eso? ¿Por qué? Porque se sembró un sistema en donde la gente ya le daba trabajo al Estado. El Estado ya no puede darle trabajo. No puedes pensar en un Estado tan inflado, en donde tienes gente que tiene el trabajo de poner un sello. ¿Qué clase de trabajo es ese? ¿Sí? Y en donde la gente se acostumbra a vivir del bono. ¿Sí? Y en donde llenaron de construcciones, o sea, estos elefantes blancos de hospitales, de escuelas. Pero los hospitales nos ayudaron en la pandemia, estos hospitales y que dicen que son elefantes blancos. Pero hubo que invertir, pues, hubo que invertir para llenarlos de camas, para llenarlos de médicos, para llenarlos de medicines. ¿Cómo se hace? No, es que eso es lo que te digo. En el gobierno de Correa hicieron el súper hospital. ¿Ya? Sí, pero vacío. ¿Sí? Compraron unas súper máquinas para, por ejemplo, para hacer, te recuerdo un reportaje que hice, la mejor, la última en Guaraguas para hacer mamografía. La pusieron en el puyo, no había quien la opere. ¿Ya? Entonces, es lindo cortar cintas, es lindo poner primeras piedras, es lindo aplanar grandes extensiones de terreno en Manaví, ¿sí? Es lindo decir que vas a repotenciar una refinería y luego tragarte toda la plata y llenarte los bolsillos de dinero. Es lindo, Alondra, ¿sí? Pero hoy la realidad es que lo que se supone sembraron ahí no están cosechando. Y eso va mucho más allá de la ineptitud o las posibilidades de los presidentes que han venido, a quienes yo también le tengo muchas críticas. Y pero no tiene que ver incluso con este tema del odio y de seguir pensando en Rafael Correa, porque por ejemplo, hablamos de los hospitales y claro, los hospitales la mayoría de la gente dice nos salvó de la pandemia porque los tuvimos. Al menos en Guayaquil se necesitaba y Guayaquil fue un desastre en el manejo de la pandemia. Tenemos también las escuelas en donde independientemente de las críticas que sí, que las escuelas del milenio ahí están. El otro día veía un reportaje que una escuela que está construyendo Guillermo Lazo cuesta como 9 millones de dólares y las escuelas del milenio que tanto se criticó en el gobierno de Rafael Correa cuesta mucho menos. Pero ahora una escuela del milenio es como que ahora sí vale la pena gastar 9 millones de dólares. ¿Tú sientes que ha cambiado absolutamente algo? ¿O es que necesitamos otro tipo de gobierno? ¿O cómo se está haciendo política? Porque yo sí considero y más allá y ojo, acepto todo ese tema porque hay que tener conciencia y tampoco hay que cegarse de que hubo corrupción y aquí incluso estuvo Fausto Jarrín diciendo por supuesto que hubo corrupción de que hubo gente que no manejó bien las cosas de que sí, que se construyeron pero no habían los equipos o no había quien lo manejaba. Por supuesto que lo hay. Pero también se trabajó para la ciudadanía. También si se entregó más allá del bono que mucha gente lo necesitaba, se trabajó para que la gente tuviera trabajo y ahora Yanet. ¿Y qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? Lo de Lenín Moreno, por ejemplo, empecemos por ahí que eso es un desastre mayor o no sé si mayor o igual pero empezamos con Lenín Moreno y todo el mundo tenía miedo de que fuera igual a Correa. Tú misma me dices me voy porque esto va a ser un desastre. Sí, es correcto. Pero después dio un giro y toda la traición y todo Judas y todo lo que todo el mundo se quedó sorprendido y digo bueno, si quiere cambiar el modelo de gobierno. Desde la perspectiva en que lo veas. Claro. Les traicionó a los correístas pero le respondió a los ecuatorianos. ¿Cómo le respondió a los ecuatorianos, Yanet? Bueno, mira, yo no voy a defender a Lenín Moreno. Ya. Sí, pero sí tienes que ver que hubo una pandemia que no supo manejar. Más allá de eso porque nadie sabía que el COVID iba a venir y que cómo iba a manejar el COVID. Exacto. Pero una vez que tenía los medios para hacerlo ¿Cuáles medios? Pero por supuesto cuando empezó el tema de la vacuna, cuando empezó el tema de la vacunación. ¿Cómo se manejaron los hospitales aquí? O sea, el tipo ni siquiera estuvo presente cuando toda la ciudadanía se estaba muriendo cuando todavía hay gente que todavía no encuentra los cuerpos en las morgues. O sea, ¿qué solución se le puede dar a eso? Entiendo que fue un problema bien grande pero ¿qué hizo él? O sea, ¿qué hizo el Anini Moreno que tú me digas sí, fue diferente a lo de Correa la verdad es que vale la pena vamos a aplaudir. A mí me habría encantado ver a Correa haciendo. No, no, pero Correa no lo hizo. O sea, pero le tocó a Lenín. Pero es que la cosa es así. Es que le tocó a Lenín. Le tocó a Lenín una pandemia que creo que nadie en el mundo pudo manejar bien. Claro. Y con una explicación que creo que todavía nos deben. ¿Por qué en el Ecuador pasó como pasó? Con ese nivel de mortalidad, con ese nivel de fuerza con la que nos llegó el virus, ¿sí? Y que no se lo manejó bien. Te doy toda la razón. Y los actos de corrupción también en el sistema de salud. Igualito que antes. No es que nacieron ahí, Alondra. Y te digo una cosa, no es que los actos de corrupción en el sistema de salud que yo vengo siguiendo hace muchísimos años no nacieron tampoco en el gobierno de Correa. El sistema de salud está podrido desde que se formó, desde que lo fundaron, desde que se creó, ¿sí? Desde que se creó hay gente y esto es lo que hay que criticar. Yo creo que esto es lo que hay que encontrar. Ya. ¿Sí? Estos puntos en donde tú y yo vamos a estar de acuerdo. ¿Sí? Y es en que no se puede permitir que ni de un lado ni del otro lado en donde ninguno ha hecho nada se robe a costa de la salud de los ecuatorianos. Pero entonces no hay un modelo ideal y no hay una persona ideal porque yo vuelvo a lo de Lenín. Por ejemplo, lo de Lenín no solo fue la pandemia sino fue octubre de 2019 que también fue pésimamente manejado, ¿no? Sí, y que vinieron a hablar y claro, no vamos a subir, pero igual hubo muertos, hubo gente sin ojo, no supo manejar ese tema. O sea, es una persona que además tenía a su alrededor a personas que considero yo que también eran muy violentas y que no están, yo soy una persona que siempre está como trato de estar del lado del pueblo por muchas cosas que me han tocado también vivir, ¿no? No sé cómo sería de política, por ejemplo, tal vez no serviría como política, pero estamos hablando de que Lenín Moreno, sí, no supo manejar la pandemia y ¿sabe qué? Me voy a poner de acuerdo con usted y voy a decir, nadie sabía manejar la pandemia. Yo sí creo que pudo haber hecho un montón de cosas, sí creo que pudo realmente salir a la calle. ¿Sabes qué? Te voy a hablar desde el punto de vista de Guillermo Lazo, desde el punto de vista de cualquiera de los candidatos que ahora están diciendo que van a salvar Quito o Ayahuil, Manaví y todo. Es súper fácil hablar desde aquí, desde esto. Claro. ¿Sí? Pero una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, ¿sí? Y el Estado está podrido. El Estado antes, digamos, porque siempre ha sido corrupto, no es tampoco ni del gobierno de Correa exclusivo, ni de Lenín, ni depende de la eficiencia o la ineptitud de uno u otro presidente de la República. Es el Estado está corrompido y antes la corrupción estaba a alto nivel, solo robaban los de arriba. ¿Sí? Ahora la corrupción está en los mandos medios, ¿sí? Y ahí es muy difícil ya combatirla, es muy difícil cambiar las cosas. Estamos ya enfrentándonos a un sistema que ante las distintas ineptitudes, en los distintos modelos, ante los errores que se han cometido en uno y otro modelo, lo que ha hecho es sembrar esta posibilidad de que en los mandos medios se robe, se robe a costa del bienestar de los ecuatorianos. Ahí estamos. Y yo te digo una cosa, ni Correa, ni Lenin, ni Lazo, ni Pepito de los Palotes, ni... ¿quién te puedo poner? Ni Obama, ni Bill Clinton, ni Trump, el que quieras. Sí. El que... ni la señora que está en Nueva Zelanda que está catalogada como las mejores presidentas del mundo. Sí, sí. Ni... ni... este... caramba, se me acaba de ir el nombre de la gran presidenta, la expresidenta de Alemania, Angela Merkel. Ángela Merkel. Ni siquiera Angela Merkel podría venir acá a enderezar esto. Y está demasiado podrido. ¿Sí? Y se ha podrido porque no ha habido liderazgo, ni en el gobierno de Correa, ni en el gobierno de Lenin, ni en el gobierno de Lazo. En el gobierno de Lenin Moreno, yo siento que el único logro, digamos, o éxito que tuvo es simplemente darle la espalda a los correístas y empezar a decir que todo era culpa de Correa y que todo es culpa de la corrupción, etcétera, etcétera. Pero no se logró más nada. O sea, fue para mí una especie de narrativa, una especie de imaginario colectivo, que claro, que ahí sí yo digo que la prensa también apoyó en eso, una prensa que también, como tú mencionas, y no hay que deslegitimar eso, por supuesto. O sea, yo como periodista no puedo decir eso no pasó, porque sí pasó, sí pasó. Y te entiendo también cuando lo mencionas y te entiendo que el trabajo es muy difícil. Pero la prensa también apoyó a este narrativo, a esta narrativa y a este imaginario colectivo en donde, claro, todo es Correa, 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 y se comprobó también que en el gobierno de Elín Monero había corrupción. Se comprobó también que no hizo nada, se comprobó que también se fue y todavía los Inapapers, todavía estoy esperando la fiscal que saque la investigación de los Inapapers que anunció creo que hace el año pasado. ¿Cuál es tu punto? O sea, ¿estamos empates? Más que empates, es cuestión de que no se visibiliza el tema de lo que ocurrió con Lenín Moreno, lo que está pasando con Guillermo Lazo solo por seguir enfocado en un pasado. Ya Correa está ya en Bélgica, ¿qué puede suceder? Disculpa, ¿quieres que te diga la triste realidad? De aquí vamos a hablar de Correa por lo menos 50 años. ¿Pero por qué? Porque cada vez que levantas una taza y dices, mierda, qué podredumbre, ¿qué podredumbre? ¿Dónde nace esa podredumbre? En el gobierno de Correa. Pero todo fue por Correa. Lástima, lástima. Pero si tú misma me acabas de decir que como en todos los gobiernos hubo corrupción, ¿por qué solo en el gobierno de Correa? Bueno, porque ahí se consolidó. ¿Sabes por qué? Porque cuando se eternizan, cuando quieren quedarse, cuando se creen salvadores del mundo de la patria, elegidos por Dios y por el hoy al faro, se corrompen. Si se profundizó la corrupción, fue en ese gobierno que se profundizó la corrupción. Antes solo robaban los de arriba, ahora roban todos. ¿Cuándo se creó esto? En ese gobierno. ¿Y sabes cuándo empezó todo? En el 2014. Es un año del punto de quiebre. ¿Por qué? Ahí aprendieron cómo era la vaina. Ahí aprendieron cómo funciona la cosa. A partir del 2014 aparecen los nuevos ricos, los nuevos millonarios. ¿Y quién dice algo de eso? ¿Ah? Que nos olvidamos de eso. ¿Ah? De los que salen, de los que sales y por las calles andan en el porch de último modelo y no sabes de dónde carajo sacaron la plata. Y claro, cuando empiezas a escarbar, ¡ah! Trabajó en el gobierno de Correa. ¿Sí? Y en el de Lenin y posiblemente sigue trabajando en el gobierno de Lazo. ¿Sí? Pero no vamos a poder dejar de hablar del gobierno de Correa. ¿Sí? Ahora, yo te digo una cosa. Esto no es cuestión de modelos porque eso es lo que nos metieron en la cabeza. ¿Ya? Que esto es culpa del modelo de izquierda o es culpa del modelo de derecha. Yo no creo que es culpa del modelo. ¿Sí, no? Yo creo que es culpa de los seres humanos, ¿sí? Que manejan esos modelos. ¿Sí? Yo te puedo decir, yo no te puedo, a mí me catalogan como una periodista de ultraderecha y yo no me considero así. El momento en que tú, que nos ponemos a hablar de cuáles serían las soluciones para nuestro país, quizás encontremos más coincidencias que diferencias entre tú y yo, que se supone que estamos en el lado blanco y negro de la fuerza. ¿Sí? Y no es así. Yo no creo que es problema de los modelos. En los modelos, izquierda o derecha, encuentras cosas buenas y encuentras cosas malas. Encuentras cosas positivas y encuentras cosas negativas. Pros y contras. El problema son los seres humanos, ¿sí? Que hacen lo que les da la gana. Que utilizan la política, el modelo, la ideología para robar. Eso es lo que, discúlpame, pero ahí tú y yo estamos en el mismo lado. Ahí sí te voy a dar completamente la razón y de hecho lo tenía puesto aquí en una de las preguntas. Cuando hablamos de izquierda y derecha lo que hacemos y a nivel general, ¿no? Decimos, no, que la izquierda es lo peor que puede pasar para Latinoamérica, que venga la derecha. Después pasa todo el gobierno de derecha, un gobierno que, digamos, también utilizar este lugar común neoliberal, un lugar en donde todo se privatiza porque se piensa que lo público, como después todo corrupto, hay que privatizar, pero se llega a la misma conclusión de que lo privatizado igual. Lo único que está haciendo es aplaudir y que todos los oligarcas y que toda la cúpula genere más plata. Y ahí sí te doy la razón porque cuando hablamos de izquierda y derecha caemos en ese debate y en esos lugares comunes de que uno es malo, el otro es peor, pero prefiero este porque el otro es peor. Entonces, claro, y ahí digo, y el otro día lo conversaba con amigos, la gente ahora, y hablo de Ecuador porque vivimos en Ecuador, pero es terrible lo que estamos viviendo. El otro día, por ejemplo, cuando el robo en Esmeraldas y una mujer pone fue víctima de robo, fue violenta, no sé qué. Claro, un correísta le saca, pero tú votaste por lazo. Cuando a mí me robaron, que yo puse, me robaron, fue de forma violenta, salieron todos los troles del Vera Junior, te lo tengo que decir, salieron todos los troles del Junior a decirme que tenía que pasarme lo peor porque yo era correísta, ¿no? Porque asumen también que como yo hablo de esto, porque yo defiendo ciertas cosas, porque yo me considero de izquierda, digamos en temas ideales, me tenía que pasar lo peor y yo digo, claro, esto no es cuestión de política, es cuestión de gente que está, y perdón la palabra, en la mierda, en cuestiones de pensamiento, ya no hay empatía, el ciudadano ecuatoriano ya no se quiere, ya no quiere al vecino, es una cuestión de que, ¿cómo entonces solucionamos esto? Y lo vimos ahora con el paro nacional o cómo vemos el tema del racismo, Yaneth, que se vio en el paro nacional. Mira, el peor problema que tenemos los ecuatorianos es la confrontación y el odio entre nosotros mismos, porque aunque tenemos puntos de unión, aunque podemos encontrar luchas comunes, no lo hacemos porque el uno está pintado de un color y el otro está pintado de otro color. y lo mismo sucede a todo nivel. Mira, el pueblo es solamente un espejo de lo que es la política, ¿sí? ¿Y tú cómo puedes? O sea, yo no lo acepto, no lo acepto y por eso también me gano mis troleadas, pero yo no puedo aceptar que dentro de una asamblea nacional en donde debe haber, sí, donde deben unirse todas esas personas que piensan diferente, qué sano pensar diferente, qué sano pensar diferente, porque hablando contigo aprendo de ti, tú piensas distinto a mí, pero me puedes enseñar muchas cosas, igual yo, si conversamos y todo, pues hay muchas cosas que quizás tú puedas aprender de mí. Este conglomerado en donde deberían estar trabajando para encontrar la mejor, lo mejor del un lado y lo mejor del otro lado para poder resolver los problemas de los ecuatorianos, ¿qué tenemos ahí? Un saco de corruptos que lo único que hacen es pensar en sus propios intereses, ¿sí? Y en sus intereses partidistas y en cómo se quedan a seguir robando. Entonces, eso es inaceptable y ese ejemplo que dan ahí es lo que baja en cascada al pueblo, ¿sí? Si ellos dieran otro ejemplo, los de abajo, entonces pensaríamos en que la solución y nuestra salida es empezar por encontrar los puntos de encuentro y no querer solucionar las cosas desde nuestras diferencias, ¿sí? Que además aprender que tener diferencias es sano, tenemos que tener diferencias, tenemos esta loca idea de que todos tenemos que pensar igual, ¿sí? Eso no va a suceder jamás. Mientras no aprendamos a respetar eso, entonces estamos jodidos, ¿sí? Y mientras sigamos teniendo políticos de la calaña que tenemos, estamos jodidos, no tenemos futuro, mucho menos ahora que los narcos están, que los narcos ahora tienen una de las fichas ganadoras, de las fichas fuertes, ¿sí? Vienen en el peor momento, cuando la corrupción está más profunda y cuando no hay puntos de encuentro, no les interesa tener puntos de encuentro, qué peligro. Yo viví ocho años en Colombia, ustedes no saben lo que es vivir en un país en medio de una narco guerra, no saben, no se imaginan lo que es, estoy tan segura que no se imaginan lo que es que no estamos hablando de eso. La Asamblea Nacional está hablando en el momento que estamos teniendo esta conversación, viendo cómo imponen a su superintendente de bancos, ¿sí? Un tipo impresentable. ¿Y por qué lo digo? No lo conozco, pero sus primeras acciones públicas son impresentables. ¿Cómo puede ser primero que haya aceptado ser un candidato de relleno? Qué vergüenza, ¿sí? Segundo, ¿cómo puede ser que el momento en que se le abre la posibilidad se le alargan las uñas hasta acá y se pone a hablar con los asambleístas? ¿Qué tenía que hablar con los asambleístas? Ya. ¿Sí? Entonces es un candidato impresentable. Y más impresentable no es el aparicio que también. También. Ah, ya, porque... También te invito a leer mi Twitter hoy que hice una lista, tuve que hacer dos tweets. Sí, 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 sí. De todo lo impresentable alrededor de eso, ¿sí? Es impresentable. Porque si ahí si estuviéramos hablando, porque siempre critican, claro, del tráfico de influencias y todo lo demás, pero si estamos hablando ya hilando fino, también estamos viendo de que están los panas, de que yo te llamo y como que hiciste eso, a ver lo que te va a pasar. Hiciste. Porque también utilizan esas heces al final de la palabra. Pero, o sea, también estamos viendo que en este gobierno, cuando empezamos a hablar del gobierno del encuentro, el encuentro y oportunidades para quién también. O sea, y volvemos a lo mismo, ¿no? A la cúpula, a la gente que tiene el poder, a la gente que tiene el plata y entonces empieza esa disputa entre el ejecutivo y el legislativo, que es lo que estamos viviendo ahora precisamente con lo que estás mencionando del superintendente de bancos. Y ni empieza, ni termina, ni terminará ahí. Pero sí, totalmente. O sea, si queremos criticar al gobierno, ¿cómo se les ocurre poner una terna con un relleno? Es por eso les dicen ingenuos. Claro. Sí, y se quejan de eso. Si tú tienes una asamblea que trabaja todo el tiempo en conspirar y en dañarte todo lo medianamente que quieres hacer, no voy a calificarlo ni de bueno ni de malo, ¿sí? Pero todo lo que quieres hacer tienes a alguien que boicotea. ¿Cómo se te ocurre meter a alguien de relleno? Tienes que meter tres candidatos que te elijan quien te elijan, sea el superintendente que tú sueñas, el superintendente de bancos porque es una terna del presidente. Entonces, obvio que tiene que ser un candidato, un funcionario que siga las políticas del gobierno. No sé por qué ahí se cortan las venas, se rasgan las vestiduras porque ha obedecido políticas de gobierno. ¡Obvio! Si es una terna de gobierno, pues. No estamos hablando del Contralor General del Estado que es un funcionario elegido por concurso en donde todo el mundo le quiere meter mano. Es inaceptable. Janet, voy a hacer una pequeña pausa para decirle para que las personas también se tomen un cafecito y se caen porque ha sido la taza entera Janet se ha tomado de café para decirles que sigan primera cita, que comenten, que nos pueden apoyar en el superchat también con lo que usted necesite, con lo que usted quiera para apoyar Ingobernables y esta primera cita que estamos conversando con Janet y nosotros empezamos súper relajadas pero me gusta este debate, me gusta porque yo siempre ya te digo yo al principio decía, chuta, será, ¿cómo la invitaré? ¿me aceptará o no? Porque siempre estamos en las redes sociales y pensamos muy distinto y muchas veces nos hemos hecho crítica y es como, pero es interesante conocer estas posturas más allá de lo que pensemos para poder generar este debate saludable porque eso creo que es lo que hace falta, ¿no? Y ahora, siguiendo con el tema de la asamblea, tú dices que la asamblea de alguna forma se está negando o está dando las espaldas a lo que propone el presidente, pero aquí he conversado con algunos... Yo no creo que sea esa... Yo creo que no debemos caer en esa trampa. Si no... Sí. A mí creo que no le debe importar, no debe ser su línea de ruta lo que proponga el gobierno. No, pues. Ya. Para eso son la asamblea nacional. Yo creo que su línea de ruta debe ser lo mejor para los ecuatorianos. Ya. Lo que más nos convenga, ¿sí? Independientemente de quién afecten, quien gane, quien pierda. Sí. Esa debería ser la línea de una asamblea nacional fuerte en donde se discute, en donde se debaten las cosas y en donde en fruto de ese debate se encuentra la mejor solución a A, B o C. Pero estamos viendo una asamblea que desde el inicio también presentó actos de corrupción dentro de los mismos partidos. Y también vimos lo de Guadalupe Yor y estamos viendo que dentro del mismo Pachacuti también hubo y hubo que yo me vendo por acá, que yo me lio por acá, pero después me voy. O sea, realmente no estamos viendo una asamblea que ni está consolidada, pero tampoco vemos un ejecutivo que está presto a enviar todas las leyes que necesiten enviar. Y eso he conversado con otra persona, claro, se ha dedicado a enviar leyes en cuestiones tributarias y económicas y hay otras que también son necesarias para el pueblo, pero ahí están sin ser enviados. ¿Es parte y parte o cómo? Claro, parte y parte. Yo creo que el gobierno ha cometido muchos errores en el camino del envío de esas leyes, de la elaboración de esas leyes. Muchas veces sin, digamos, tomando esas decisiones y esas propuestas desde el escritorio y no desde el territorio que es de donde se debe encontrar estos, valga la redundancia, estos puntos de encuentro para hacer una ley que convenga a todos. Pero bueno, si el gobierno no lo está viendo, para eso debería estar la asamblea. Y si la asamblea no lo está viendo, para eso debería estar el gobierno. Deberíamos tener gente que está preocupada por nosotros, por la gente que estuvo en el último paro y en el 2019 no hablo de los violentos ni de los que aprovechan esos momentos, esos derechos que tiene la gente, sino de los que hoy no están comiendo sino solamente una vez al día, si tienen suerte. Si tienen suerte, claro. De los niños que están yendo, esto es viejo problema, pero creo que hoy se ha recrudecido, de los niños que tienen que ir a la escuela sin ningún gramo de nada, sin un pedazo de pan en el estómago. Por Dios, es una realidad que no podemos seguir tolerando, que necesitamos solucionar y para poder solucionarlo no podemos solamente quedarle viendo al gobierno así decir, a ver, solucione, ni de otro lado, a ver, asamblea, solucione. No, pues como ecuatorianos tenemos que exigir que estas autoridades trabajen para nosotros, para eso les pagamos si quieren ir por ahí. Claro, pero es que cuando exigimos ya nos mandan los troles. Bueno, sí, yo creo que el principal error y no solamente de este gobierno, también eso de todos los gobiernos y no quiero porque creo que no hay que caer en eso. Yo llevo 30 años trabajando, 32 años trabajando, ¿sí? En los 32 años que llevo trabajando los gobiernos nunca han escuchado a la gente, ¿sí? Nunca han escuchado a la gente, siempre han gobernado desde su lugar de poder con sus grupos de poder y finalmente por eso la gente nació pobre, fue pobre, creció pobre y murió pobre, ¿sí? la mayoría, ¿sí? Y los ricos nacieron ricos, siguen siendo ricos y seguirán siendo cada vez más ricos y la clase media es cada vez más pequeña, ¿sí? Y tiene pocas oportunidades y tiene que sacarse la madre para poder tener algo en este país. Sí hay una clase media trabajadora, luchadora, inspiradora, ¿sí? Pero lamentablemente toda la facción es la más pequeña, ¿sí? Entonces, esa es nuestra realidad, ¿sí? El político ecuatoriano no escucha y sabes que es lo más triste, no le interesa escuchar. Eso siento también. Y te voy a decir algo bien duro por el que seguramente ya lo puse en mi Twitter, así que ya, no, ya ni me gasto leyendo las críticas ni nada, ya solo veo los carazoncitos. Claro. Cuando los carazoncitos son más que los comentarios, voy bien. Ya. Sí, entonces ya no me interesa, no me desgasto leyendo críticas absurdas y sin ortografía siquiera. Ajá, sí, ¿sí? Pero quiero es que te diga una cosa, los políticos, yo no sé, algo pasa cuando se hacen políticos, ¿sí? Que se hacen sordos, ¿sí? Ciegos, mudos. Queda perfecta la canción de Shakira ahí a ellos porque yo estoy segura, ¿sí? Que a los indígenas les importa tres doritos la desnutrición infantil de su gente, de su pueblo, ¿sí? Tanto les importa tan poquito que en las mesas de conversación no está el tema. ¿Cuándo eso debe haber sido el tema? Number one, número uno. ¿Usted me ha hablado de desnutrición infantil? ¿Cómo me la va a resolver? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Ah, ya, ok, ¿y usted qué va a hacer? ¿Y dónde va a sacar la plata? Ya, no, vente del banco el pacífico no me gusta, pero ¿cómo más hacemos? Lleguemos a un acuerdo. ¿Crees que ese grupo también está muy politizado? Totalmente. Dime tú, ¿sí? Mira, en la, digamos, toda la protesta indígena que hubo en los años, en los años 90, que fue donde se visibilizó la lucha indígena, de ahí, acá, además, muy merecida, ¿no? Muy ganado ese espacio, ¿sí? Ellos, ¿qué quisieron? Denme un poquito de poder para yo poder cambiar la realidad de mi gente, ¿sí? Y ese espacio se lo ganaron. De ahí para adelante han sido ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, embajadores, asambleístas, alcaldes, prefectos, consejeros, concejales, han sido todo y ¿qué han hecho por su pueblo? Eso me reclaman y cuando les cuestiono esto a los líderes indígenas quedan así como cambiamos el tema, ¿sí? Me indigna, me indigna. O sea que yo creo que también para hablar, como tú dices, los temas que deberían estar sobre la mesa, número uno, número dos, número tres, pero para hablar de desnutrición también hay que hablar de pobreza y la pobreza de alguna forma institucionalizada en el grupo, en la comunidad indígena es de años. Por eso debería ser el tema número uno, llámale pobreza si quieres, concuerdo contigo, no puede llamarse desnutrición infantil si tú no abordas el tema de desnutrición infantil no es cuestión de comida, no hay que darles comida, eso no es solamente eso, es agua, es infraestructura, es educación, es estabilidad, es decir, es un conglomerado de cosas para poder hacer que ese niño deje de ser desnutrido y deje de ser un peso para el Estado, para su familia, para sí mismo. Entonces, ¿crees que los pedidos en el paro nacional este último que hubo estuvieron acordes o también respondían a algún tipo de interés político? Yo pienso que es una lucha que se tenía que dar, es un ejercicio que se tenía que dar porque te digo, hay gente que no está comiendo, entonces tenemos que sentarnos a debatir y a discutir, pero realmente a mí, la verdad, me ha dejado mucho que desear el nivel de los líderes indígenas que ya no estamos hablando de los líderes del 95, que no habían tenido oportunidad ni siquiera de terminar el segundo grado, estamos hablando ahora ya de una clase indígena que ha luchado, que se ha sacrificado, nunca hay que desconocer esto porque no es que les han brindado 200 oportunidades, no, esa es una dura realidad, pero se han esforzado y ese esfuerzo ha dado fruto, estamos hablando de líderes profesionales, de líderes que ya han ido a la universidad, muchos de ellos tienen hasta educación de cuarto nivel, pero el nivel de discusión sigue siendo, ¿qué piensas de Leonidas Giza como cabeza del paro nacional? Bueno, pienso que debe, algo bueno debe hacer para haberse ganado ese espacio y la confianza de su gente, pero lo que visibiliza también es nuestro peor mal, que es el odio, la división, así no se puede ganar espacios para la gente, pero cómo no, y ojo, no voy a avalar el odio, por si acaso ni voy a justificar el odio, ni lo estoy haciendo, pero cuando tienes a un grupo que estructuralmente siempre ha sido violentado, que nunca ha tenido posibilidades, que nunca se les ha dado posibilidades, incluso en gobiernos progresistas, digamos, también hubo persecución y también hubo estas situaciones, cómo ir a decir, sí, chévere, vamos a hablar cuando sabemos o cuando saben que no pasa nada, o sea, no estoy justificando el odio, pero hay que ir también con esa furia que nos motiva, pero Alondra, o sea, vuelvo y te pongo sobre la mesa, ¿dónde están los reclamos a sus propios dirigentes que han estado en el poder? Claro, hay que empezar desde adentro también, por favor, ahí no hay cuestionamiento, ahí está el prefecto de Cotopaxi, 50 millones de dólares, ¿quién le cuestionó? ¿dónde están los cuestionamientos indígenas? ¿dónde está la marcha indígena en Cotopaxi reclamándole que devuelva lo que se robó? Entonces, ahí es donde yo veo incoherencia y veo intereses políticos igualitos a los de la derecha, a los de los mismos de siempre, tienen una facilidad para contaminarse de lo mismo que me, o sea, ¿sabes qué? me aterra. Pero es un problema entonces del ser humano, o sea, ya estamos por naturaleza de esa forma. Lamentablemente, y yo, ¿sabes qué? Yo soy una persona que en ese trabajo de mente, cuerpo, espíritu, trato siempre de no perder la fe en el ser humano, pero la fe en los políticos de mi parte está perdida. A mí me han propuesto varias veces que participe en política porque hablo así, ¿sí? Me imagino que a ti también, creo que tú sí participaste en algo. No, no, mamá. Ya, ok, mejor, muy bien. Pero ¿sabes qué? Primero, amo mi trabajo y nunca, me gusta ser feliz así que nunca voy a dejar de ser periodista. Sí, eso es lo que aspiro y son mis planes ahora. Pero me aterra, no sé qué le pasa a la buena persona porque hay buenas personas que el momento en que entran en la política se contaminan, se vuelven la porquería que son. ¿Nunca entonces estarías en política? No, y más allá de eso, a mí la política me gusta criticarla, me encanta hablar de política porque es espectacular la política, analizarla, mirarla, desnudarla, pero participar en política, no, yo creo que la política debe ser también para gente que tenga vocación, así como los médicos, así como los periodistas, no puede cualquiera ser político, esta es la realidad, entonces hay unas distorsiones que lo que han hecho es sí, brindarle oportunidad a todos, pero lamentablemente no todos tienen esa vena para ser ese espíritu que se necesita para ser un buen político y que implica que dejas todo de lado para ganarte cuatro reales y servirle al pueblo, ¿sí? Entonces para eso se necesita espíritu, ¿sí? Así como, te digo, como cualquier otra persona que hace su trabajo con mística, no por dinero, sino por mística, por amor a lo que hace. Teniendo en cuenta que a mi punto de vista todo es político, o sea, nosotros incluso estamos haciendo también política aquí, Y no hay que verlo mal. Claro, pero teniendo en cuenta eso, en el periodismo, por ejemplo, ¿no crees que sí has sido una periodista política y no hablo de, se habla de política de economía, no, no hablo del género, no hablo de lo que se toca, no hablo de la coyuntura, sino ¿deje el periodismo a hacer política? ¿No crees que has hecho eso también? No. ¿O que alrededor también tenemos a periodistas que están haciendo política? Como tú dices, todo es política. Sí. Sí. Entonces, desde ese punto de vista creo que todos hemos hecho política en algún momento, ¿sí? Pero eso es lo normal, es lo natural. ¿Debería el periodismo separarse de eso? Pero ¿cómo? ¿Cómo? Si tú estás haciendo, si tú estás analizando la realidad nacional, siempre, y tú lo dijiste hace un momento, no hay objetividad, siempre va a haber un granito de ti ahí. Y eso es normal, lo natural, si no seríamos robotas o computadoras, ¿sí? Que dejan de lado su pensamiento, su cerebro y se conectan con un software para poder hacer un análisis. Entonces, si estamos en periodismo y el tema político, económico, es el tema básico en este país, que tan politizado, tan político, pues es una forma de ser política. Pero yo no veo por qué lo tenemos que ver mal, condenar. Ahora, diferente es que tú uses el periodismo para luego dar ese salto a la política. Exacto. ¿No es cierto? Eso no estoy de acuerdo. Eso no me gusta. Al igual que critico que un presidente, un gobierno, no puede usar los recursos del Estado, es decir, es el poder para ganar las siguientes elecciones. no me gusta, no me gusta lo que hacen. Entonces, igual acá, la prensa, pues toda la vida es hecho, es un poder. Y no puede usar ese poder para poder luego ir a hacer política. Pero se ha visto. Y mucho menos el tipo de política que hacen aquí, porque si es que fuera un periodista que sí, ven eso, una oportunidad de cambiar esta modalidad y de servir al pueblo, que si ha habido casos, vaya y venga. Pero no, lo que hemos visto es a veces periodistas que lo que hacen es utilizar ese espacio, la visibilidad para ganar elecciones y luego unirse a la bola de corruptos. Claro. Y ahí sí, yo hablaba con Fabricio Vela justo de ese tema también, porque es muy interesante cómo nosotros mismos como periodistas nos juzgamos a diario y decimos, bueno, será que si comento, la misma autocensura, porque me imagino que también tú lo has vivido a lo largo de tu carrera, como todo periodista vive de alguna forma la autocensura, precisamente por todo lo que nos viene desde afuera. Pero yo hablaba con Fabricio Vela y yo le preguntaba, por ejemplo, el nombre de Villavicencio y decía, pero claro, es un periodista que al principio de alguna forma tal vez hacía su trabajo bien, yo no lo comparto, tal vez algún día lo entreviste aquí, no lo sé, pero no lo comparto y que utilizó en mi punto de vista su experiencia, su poder, su financiamiento también para llegar a la política. Y ahora yo veo que tampoco, o sea, lo único que se ha dedicado creo yo es también a seguir hablando del mismo tema, a seguir dándole a lo mismo, con pruebas o no, ahí no me voy a meter, con pruebas o no, para llegar y seguir haciendo política y seguir aplaudiendo un gobierno que en mi punto de vista está abandonando al pueblo y lo ha hecho desde que llegó. Entonces, ahí sí yo concuerdo que el periodista, utilizar el periodismo realmente para llegar a la política es para mí lo más bajo que puede pasar y ojalá no me pase eso en un futuro, pero ahí sí concuerdo contigo y cuando hablaban de los periodistas políticos, los periodistas politiqueros, los actores políticos, el otro día, ayer estaba investigando para entrevistarte y vi un reportaje o un artículo que hizo Cuatro Pelagatos sobre tu entrevista a María Fernanda Espinosa cuando en calidad de Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que tú fuiste África, ¿verdad? Y estaba leyendo el artículo, Janet, y después doy mi opinión, pero estaba leyendo, después de escucharte, estaba leyendo el artículo y te criticaba muchísimo, te criticaba muchísimo, decía periodismo que no se debe unir el periodismo con actividades empresariales y hay una frase que dice que la entrevista que no, que dejó mucho que desear, etcétera, con un resultado desastroso para este oficio, dice, volver compatible una profesión que debe ser equidistante de todos los actores políticos, empresariales y sociales con el mercadeo político favorable a un determinado grupo o persona. ¿Por qué me llamó la atención esta frase? Estamos hablando de Cuatro Pelagatos y en este momento no me importa lo que puedan decir y todos los troles en este momento están haciendo exactamente lo que está ahí escrito. Con este gobierno están haciendo exactamente lo mismo. Están aplaudiendo medidas que no son para el pueblo, están aplaudiendo gestiones que no tienen nada que ver, están aplaudiendo un presidente que realmente no está haciendo nada. ¿Cómo tú llevaste no solo esa crítica sino esa gestión de entrevistar a María Fernanda Espinosa, de hacer periodismo, de, ellos dicen, involucrarlos con actividades empresariales o no? ¿El periodista debería hacer este tipo de entrevistas? Te lo pregunto con toda la ingenuidad del mundo. Mira, y esa entrevista fue motivo de bronca con los cuatro pelagatos que afortunadamente ya pasó porque la verdad creo que en mi nueva trabajo de mente cuerpo y espíritu creo que no sirve de nada pelearse con el mundo y más bien hay que tratar de conservar la cercanía, las amistades, ver esos puntos de encuentro. Pero fue súper injusto que digan que yo mezclé mi trabajo con lo empresarial. ¿En qué sentido? ¿Sí? Y ¿sabes qué? Lamentablemente como estamos contaminados de este odio y de esta división, ¿sí? Entonces, cuando estamos contaminados por eso no queremos ver, ¿sí? Mira, yo fui absolutamente consciente de que podía ser criticada, pero también hay que tomar decisiones de un momento. La señora que durante sus funciones en el gobierno de Correa no era mi favorita, ¿sí? No era mi favorita, pero nos guste o no, logró una altísima dignidad. ¿Sí? Y sobre todo para una mujer. Y una mujer ecuatoriana. ¿Sí? Claro. Creo que lo que pasaba aquí adentro, afuera, no lo estaban viendo. Yo tenía que ver eso. Yo tenía que ver eso. ¿Sí? ¿Cómo lo logró? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el resto de países de la labor de la señora? ¿Sí? Y te puedo decir, yo pienso que le hice una entrevista igual que las que siempre había hecho. que no lo quisieron escuchar. Ya, tus oídos se truncan. Ya no oyes lo que quieres oír y no lo que realmente sucedió. Ahora, dicen, no, es que fuiste súper amable. Una entrevista de tú a tú. ¿Qué querían? No era tampoco, o sea, si no lo hacía en manera violenta y en manera así súper agresiva, como les encanta a algunos de los que me aman, no a todos, ¿sí? Entonces no valía. Por si acaso, eso van a decir de estas mismas entrevistas, ¿no? O sea, pero justo estaba pensando eso porque el hablar contigo, la gente dice, no, pues, Alondra y Janet, ¿cómo van a hablar? Y estoy segura que están pensando como que no, fuiste muy suave. Y yo digo, pero hay que conversar, o sea, realmente seguir peleándose. El momento en que tú escuchas las preguntas fueron preguntas súper duras, pero no estaba hablando con María Fernández Pinoza, la asambleísta, la administra, la funcionaria de Correa o la mejor amiga de Ortega en Nicaragua, no. Estaba hablando con la secretaria general de las Naciones Unidas. Claro. ¿Sí? Entonces, puchicas, o sea, hay preguntar lo mismo, pero de otra manera, pero no dejé de preguntarle absolutamente nada de lo que tenía que preguntarle. Y de ahí, a mí me interesó mucho ese viaje porque una de las de las labores principales en ese en ese periodo de la ONU era el tema de las mujeres. Claro. Y ese viaje a África fue a encuentro con varios grupos de mujeres que se debaten allá entre el inmenso calor, la vida, la muerte, la guerrilla, el hambre, la falta de oportunidades. Realmente, para mí, el infierno en la tierra. África. ¿Sí? Yo tenía que ver eso por todo el trabajo que estoy haciendo en favor de las mujeres. De ahí, a que le haya hecho relaciones públicas, dime, ¿cómo, cuánto y aquí? ¿Y por qué dicen actividades empresariales? O sea, tienes algo... Claro, porque decían que con la entrevista le hice relaciones públicas a la señora. Yo, la verdad, no lo veo así. Ya. Sí, y el momento que tú escuchas la entrevista, te vas a dar cuenta que no, nunca hubo esa intención. Y te voy a decir una cosa, María Fernanda Espinosa fue muy respetuosa con mi trabajo. Yo tengo que reconocerlo. Sí. Porque yo sí tenía miedo, yo sí iba como con mi escudo así escondido, Yo dije, o sea, si se quiere meter en lo mío, le saco mi escudo como le saco a todo el mundo y en mi trabajo no se mete. Sí, ella fue muy respetuosa fuera de esa entrevista, creo que estuvimos en una o dos eventos, sí, y no más. O sea, no es que se sentó a hablar conmigo, por Dios, hablarás bien de mí, verás qué te traje, verás qué hice. No, no fue así. Sí, entonces yo lo vi como una oportunidad de trabajo interesante, importante, una experiencia, que es de eso de lo que vivimos los periodistas, de aprender de esas experiencias y yo creo que hice mi trabajo de manera profesional e independiente. Claro. Se acabó el viaje, me regresé, adiós María Fernanda Espinosa, si le fue bien, me alegro, sí, si no le fue bien, pues de malas por ella, sí, no volvió al Ecuador, no tuvo una oportunidad, pues, cosecha lo que siembra, pero ahí yo ya no tengo nada que ver. Claro, peor es seguir haciendo las relaciones públicas algo que no tiene sentido y utilizar el periodismo para seguir haciendo relaciones públicas y política cuando evidentemente el pueblo está sufriendo y ahora, el tema de relaciones públicas me pareció interesante porque la pauta siempre se critica y sobre todo con los colegas de La Posta, no, que la pauta, que la pauta, que la pauta, en qué momento nosotros como periodistas tenemos que vivir de algo, pues también, yo sí creo que por ejemplo esto es un canal que se sustenta solo, aquí no hay ningún oficiante, si usted quiere apoyar a Ingobernable, apoye en el Superchat por si acaso, pero por ejemplo, mañana que venga una empresa privada, etcétera, etcétera, la pauta debería imponerse sobre nuestros pensamientos, debería censurarnos la pauta tan necesaria, qué rol cumple cuando nosotros, y tienes visionaria, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos trabajos independientes, qué rol puede cumplir la pauta y si es necesario o no. Bueno, a ver, el problema, yo creo que tiene que, siempre es un problema, la pauta, sí, siempre es un problema, pero yo creo que tienes que estructurarte de una forma en que el que pauta entienda que está pautando en la parte comercial, es decir, está aprovechando esta ventana con una periodista como tú, conocida, querida, polémica, todo lo que tú quieras, y que va a tener un espacio de visibilidad. Claro. Ahí está su conveniencia, por eso tiene que estar aquí en este espacio de Ingobernables, pero eso no significa que puede influir en el contenido, que mañana le va a decir cuidado y entrevistas a Jané y Nostrosa, cuidado y hablas mal del gobierno, cuidado y hablas bien del gobierno, y te digo, en la parte, quizás con la parte empresarial, privada, no hay tanto problema, ellos lo entienden así, ellos te ven, te ven números, te ven el engagement, ahora en todas las redes sociales, te ven las impresiones, y bueno, toda esta forma de medirte qué tanto impacto tienes en la gente, ¿sí? Entonces ellos son técnicos, miran, sí, me conviene o no me conviene, ¿sí? Te dicen sí, te dicen no, la parte privada, y ellos saben que no pueden meterse en tu contenido, el problema es cuando el gobierno que tiene, que tiene un, digamos, un pedazo del pastel de la pauta muy grande, muy interesante, que probamos con el tuyo, como el mío, o canales digitales con tu lado, necesitan, ¿sí? Pero ahí es donde viene el temor, ¿sí? Yo hasta ahora no he podido acercarme, y no ahora, sino en ningún gobierno, ¿sí? He siempre preferido mantenerme al margen porque de una u otra manera uno siente que se compromete. ¿No has buscado? No, no. No, pero, 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 pero digamos, pero creo que no debemos, este, que no debemos aislarnos de esa posibilidad. Claro. Ahora, yo confiaría en que si me dan, si me quieren apoyar, quieren apoyar un canal independiente, ya no hay grupos económicos, ya no hay músculos financieros, ya no hay compromisos con nadie, y este es el periodismo que se debería hacer y en el que siempre hemos soñado, en donde podamos estar en el mismo espacio de las personas que pensamos distinto, encontrando esos puntos de confluencia y también de diferencia, este, deberían apoyar como Estado, el Estado es el que más debería apoyar este tipo de espacios. Claro, ¿no? Sí, no es dinero del gobierno, es dinero de nuestros impuestos que está en manos del gobierno, ¿sí? Y que debería servir para impulsar espacios como este y debería tener toda la conciencia de que tiene que respetar, ¿sí? Tiene que respetar de que aquí podamos emitir críticas duras, fuertes, ¿sí? Pero también, digamos, en ese espíritu, no de ser objetivos porque eso no existe, pero sí de ser equilibrados. Creo que eso sí podemos ser. ¿Te has autocensurado en algún momento, Yaneth? Sí, 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 sí. ¿Por temor o por alguna otra circunstancia? Por temor a distintas cosas, no solamente a las reacciones del gobierno o de los narcos o de la delincuencia o de los, no sé, de la gente oscura, dark, de este mundo, sino porque a veces hay temas que generan mucha polémica y ahí es donde a veces no me gusta meterme, ¿sí? Y bueno, y también ahora creo que tenemos, tenemos un reto muy fuerte, ¿sí? Y es tocar, ver cómo vamos a tocar el tema del narcotráfico, que solo este año en México ya lleva 12 periodistas muertos, Centroamérica tiene otra lista, Colombia, más de 90, creo que han muerto a manos del narcotráfico guerrilla, es decir, todos los violentos que los periodistas se atreven a criticar. Entonces, la autocensura es algo con lo que tenemos que vivir, pero bueno, ya que sea porque el narco me va a matar y no porque el gobierno se va a enojar porque fui crítica con el gobierno. Entonces, yo confío, si en algún momento me ves en un espacio o con, o compartiendo una publicidad del gobierno, será mientras me respeten mi línea editorial. Claro. El día que se enojen, pues, lo que hay que hacer es no vivir, o sea, no contar con que vives de eso porque es una, es un apoyo que tiene que entrar y que tiene que salir en el momento que no respeta la línea editorial del medio. En eso también creo y sería muy interesante también que nos escucharan en términos de tenemos estos espacios y que nos apoyen sin necesidad de coartar nuestra libertad también de expresión porque se pueden hacer críticas, también se pueden aceptar las críticas siempre teniendo en cuenta el nivel de debate, ¿no? Y el nivel, la calidad de crítica de donde vengan, ¿no? Pero he visto, por ejemplo, otros medios, en uno donde trabajaba que mejor no nombrarlo, en donde reciben ahora, siempre hablaron de izquierda, etcétera, etcétera, y reciben ahora pauta del gobierno y ahora se pelean con quienes les dieron la mano en un momento y ahora les dicen prófugos cuando antes los entrevistaban diariamente y ahora es el gobierno del encuentro y ahora sí el paro nacional es culpa de los indígenas y no del gobierno y ahí es donde yo digo, qué falsedad, ¿no? Ahí es donde yo digo, no son periodistas, son políticos y la verdad es que ojalá no lleguemos nunca entonces a la política para no volvernos eso porque siento que la política nos lleva también a eso. Digamos que siempre tenemos que entender que debemos estar al margen del gobierno y a veces lamentablemente todo este, te digo, este odio y esta confrontación te ubican a ti a un lado de la política y a mí a otro lado de la política, a ti con un gobierno, a mí con otro gobierno pero en la realidad tal vez no es así, sí, totalmente, tal vez no es así, sí, sí, porque bueno, puede haber que, puede ser, yo he sido muy crítica con este gobierno pero no quieren escuchar, sí, claro que no lo ven, los que están en mi contra no quieren escuchar, es que no has hablado de esto, sí he hablado, pero es que no has dicho, sí he dicho, sí he tocado, sí le he preguntado, te toca hacer un regiro, claro, todo para cachivar, todo eso, vea así, ya me cansé, hace rato que me cansé, digan lo que les dé la gana, sí, pues siempre hay que mantenerse al margen del poder y cuando tienes estas posibilidades, hablando nuevamente de la famosa pauta, sí, tienes que pensar en eso, el gobierno está manejando dinero del pueblo, dinero nosotros mismos, pero para pagar troles, Janet, o sea, la verdad que está pagando mucho troll, igual te puedo decir de lado y lado, no lo justifico ni del un lado, no, hay troles de todos lados, sí, por supuesto, o sea, yo lo digo, digamos, no es mal, solo del gobierno de turno, vamos a decirlo así, eso sí, el otro día también hablaba y decían, bueno, del otro lado también hay full troles, pero, lo hablaba desde mi experiencia, por ejemplo, tú decías, en Colombia, en otros países donde el narcotráfico, en México, en México, el tema del periodismo, yo jamás hubiera podido ser periodista en México, sobre todo porque soy mujer y además periodista y ya estuviera probablemente asesinada, o sea, probablemente en alguna alcantarilla, pero, por ejemplo, en Ecuador, con esta situación de la inseguridad que estamos viendo que está atacando a los ciudadanos, no sé, tal vez corrígeme, no veo que a los periodistas todavía nos atacan, pero como tú dices, nos atacan más que criticamos a un gobierno y es como, pelean por la libertad de expresión, pelean, porque están los troles y el mismo gobierno diciendo la libertad de expresión para todos, pero viene una cubana que tiene 17 años aquí, que está buscando su ciudadanía, que su madre y su hermano son ciudadanos, a criticar como ciudadana, que también pagan impuestos, no, pues tú no tienes derecho a hablar y es incongruencia y es absurdo también, ¿no? pero ahora ya pasando a los últimos temas, no sé ni cuándo ahora llevamos. Pero mira, yo solamente quiero decirte algo, sí, algo que yo aprendí en el gobierno de Correa es a defender el derecho de que la gente se exprese conciencia, así que cuenta conmigo, porque tiene que haber alondras, mira, yo tengo en mis visionarias, tengo una Carolina Caramillo, sí, que le admiro, le quiero, le respeto muchísimo porque es una mujer súper inteligente y te digo, ya en el camino de las conversaciones y las discusiones, obviamente tenemos puntos de discusión muy fuertes y no acuerdo, pero hay otros puntos en donde hemos llegado a maravillosos acuerdos. Eso es lindo. Sí, y por eso hay que escuchar hay que escuchar, defiendo tu derecho a expresarte como te quieras expresar, sí, y la obligación del gobierno, cualquiera que sea, el de ahora, el de mañana, el de pasado mañana, a escuchar, escuchen por Dios, escuchen, porque uno no, uno sí tiene, sí tiene lleno el cerebro de ideas. Claro. Sí, y de diez, una te ha de servir, una te ha de servir, escucha. Entonces sí, yo defiendo el derecho de la gente a expresarse, a decir lo que piensa, lo que siente y a obligar al gobierno de turno a escuchar. Así es, y a seguir hablando. Eso siempre digo que, al menos en cuanto a las mujeres, hablar es nuestra revolución. Siempre nos han tratado de callar, así sea políticos o no, y la cosa es seguir hablando. ¿Has pensado irte de nuevo del país con todo lo que está pasando? Yo ayer lo pensé, yo ayer me levanté, abrí Twitter, lo peor error, no hagan eso, si se levantan, hagan otras cosas, después abran Twitter más o menos al mediodía. Abro Twitter y veo lo del Cristo del Consuelo, ojo, esto se emite otro día, así que más o menos para que tengan idea de cuándo se grabó. Veo lo del Cristo del Consuelo y lo primero que dije es, chuta, ¿cómo seguimos aquí? O sea, ¿cómo sigo con el temor de que mañana yo comente algo y me maten en la calle? O que yo esté parada y al lado mío hay una persona a la que van a matar y me matan a mí. O, ¿cómo se vive en esa zozobra? Y la verdad es muy triste porque nos roban, nos matan, nos violan. El caso de la venezolana que la doctora que la violaron cuatro tipos en un taxi. O sea, ¿qué hacemos, Janet? O nos vamos todos o defendemos de adentro o ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa que tenemos? Yo no tengo a dónde ir. ¿Sí? Este es mi país, aquí tengo mis hijos, mi esposo, es empresario, todo está aquí. Yo no tengo a dónde irme. No me interesa irme a ningún otro lugar. Aquí es donde tengo que quedarme, aquí es en donde tengo que defender lo que pienso, lo que siento hasta cuando me veo. Permita. Habrá un momento en que quizás, no sé, el día más doloroso de mi vida sería el día que por seguridad me tengo que retirar. ¿Sí? Porque primero está mi familia. Entonces, si ese día llega, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Tenemos que encontrar otra manera de hacer esta manera. este maravilloso oficio. Pero de aquí no nos podemos ir. ¿Irnos a dónde? ¿Para hacer qué? ¿Y cómo defendemos esto de adentro? Y mira, ¿sabes cuál es la peor incoherencia que tenemos como ecuatorianos adoptados amorosamente, como en tu caso, o nacidos aquí? Nos quejamos hoy del narcotráfico, que hoy es un problema. ¿Sí? Hoy va a ser una pesadilla que vamos a enfrentar. Pero no nos quejamos de nuestro peor mal, que es la violencia intrafamiliar. ¿Sí? Si encontramos gente que está hoy realmente afectada en su ser y es fácil para caer en las drogas, fácil para caer en la violencia, fácil para caer en el narcotráfico, fácil para caer en la delincuencia y todos estos males. Y sin querer hacer un sinónimo de pobreza con delincuencia, no se trata de eso. Pero evidentemente donde hay menos oportunidades y donde hay más violencia, donde hay más pobreza, hay mucho, es el caldo de cultivo para todo lo que estamos viviendo ahora. Pero ¿dónde nace ese caldo de cultivo? En la violencia que se vive todos los días en los hogares. Y ahí sí no pensamos irnos del país. ¿Sí? Y ahí sí no pensamos hacer narcos. Convivimos. Convivimos con esa violencia al niño. ¿Sí? Entonces ahora que hablamos de narcos, uy, hay que irse del país. Cuando hay políticos que roban, uy, hay que irse del país. ¿Sí? Y cuando tienes que llegar todos los días a que te peguen una pisa, ¿Sí? O tener que oír gritos o vivir una pesadilla diaria como niño, como niña, como mujer, ¿Sí? Como hombre también. Sí, sí, sí. Yo he aprendido incluso a ver, a tenerle compasión, que es un concepto muy distinto a la lástima, a tenerle compasión al violento. Porque ese violento es fruto de una violencia que ella vivió cuando era niña. Es estructurada, claro. Y es... Es un ciclo. Es un círculo vicioso en el que estamos así y no nos parece malo. Y tú dices, ni Angela Merkel viene aquí a defender esto y ¿cómo entonces ya no tenemos esperanza? ¿Sabes cómo? No, sí, es que nunca hay que perder la esperanza. ¿Sí? ¿No? Sí, no hay que perder la esperanza y hay que sí mirar a esas sociedades que tienen muchísimos problemas, muchísimos problemas, pero con una excepción. Sí les dan educación a su pueblo. Ahí está la clave. Si hay algo por lo que tú y yo tenemos que luchar independientemente de cómo lo hagamos, con cómo pensemos, con quién trabajemos y lo que tú quieras, ¿sí? Es por la educación. Es en la educación en donde... La educación es la que marca una diferencia. ¿Sí? La educación es lo que nos hace tan diferentes a los europeos. ¿Sí? Que allá tienen educación, tienen un derecho realmente a estar educados, a tener salud gratis y de calidad. No como acá. Tenemos educación gratis de pésima calidad. Educación de salud gratis, pero con unas medicinas que les he investigado. Último, por fin, después de años de investigar desde el 2016, por fin le dejaron por fuera al gran proveedor del Estado un laboratorio ecuatoriano, ¿sí? Que vende medicina con pelo y grapa adentro, el inyectable. Esa medicina la han puesto a los pobres. ¿Sí? Entonces, mientras sigamos así, entonces aquí no va a haber cambio. El día que alguien le dedique el presupuesto que se necesita y se la juegue por la educación y por la salud, ahí vamos a ser otros. Hace, en unas entrevistas, no me acuerdo cuál fue, y hablábamos del tema público, ¿no? Y hablábamos de educación. Claro, la mejor educación ahora aquí te la está dando lo privado. O sea, uno cuando va a querer mejor educación tiene que pagar una universidad privada y endeudarse toda la vida o irse al extranjero, porque la pública no te está dando eso. Si tienes que curarte de algún malestar, o sea, ¿confías en el sistema de salud ecuatoriano? No. Ahora mismo, en el momento que estamos hablando, lo del call center del IES, ya, ya no va más. Y nunca ha funcionado el call center del IES. Y además, las siglas filas. Eso también lo investigué. Claro. Fuente de robo. Claro, claro, el call center del IES. Pero mira, como yo digo, no hay que perderle la fe. Sí hay gente en este país capaz de dar un excelente servicio a un excelente precio y de excelente calidad. Sí hay. El problema es que la gente buena en este país no tiene oportunidades. Claro. Cuando te ven bueno, uy, no muy bueno. Sí, sí, no ha de querer robar conmigo. Entonces, díganle que no. Claro, claro. Pero es justo eso y una de las críticas que yo veía hoy, por ejemplo, el presidente que le diagnosticaron esta situación en el párpado, que se va a Houston y todo el mundo lo critica. Le dice, pero ¿por qué no te atiendes en el IES? Yo digo, más allá de eso, porque no hay que criticar a una persona si está enferma o algo, tiene que buscar y ojalá todo salga bien. Más allá de eso, yo digo, el día en que los mismos políticos utilicen los servicios públicos del país y lo utilicen bien y lo utilicen por el lado correcto, ahí entonces estaremos viendo un cambio. De nada sirve decir que sí, que hay corrupción, que no sé qué, que el espacio público, cuando no lo estamos utilizando, cuando ni siquiera queremos ir a un hospital, porque no hay medicina, cuando nos dan un papelito y nos escriben paracetamol, vas a la farmacia y no hay paracetamol, cuando hasta el día de hoy los jubilados no tienen ni siquiera la mínima posibilidad de tener el resto de su vida digna. Entonces, cuando realmente veamos que eso está cambiando, ahí estaremos hablando de otro tipo de política. Pero también cuando entendamos que para que haya esos cambios tenemos que cambiar. Así es. Y tenemos que dejar ser tan, estar tan en los extremos. Polarizados también. Porque digo, hablando de IES, aquí no se puede hablar de un cambio del IES sin que, en mi caso, me digan, ya quiere privatizar. No. Pero el IES, querida Alondra, ha llegado a un punto hoy, en este agosto de 2022, que si no hacen reformas a ese IES, en menos de tres años no va a haber con qué pagar ni un centavo a ningún jubilado. Entonces, cuando tú estás con la realidad enfrente, tienes que cambiarnos. Entonces, tienes que sentarte. Como te digo, debería haber políticos que dicen, ya hemos robado mucho tiempo. ¿Sí? Ya se han beneficiado, ya yo no alcancé de malas. ¿Sí? Pero hoy, en este momento, hace falta dejar de lado nuestros intereses, dejar de lado nuestras broncas y hay que sentarse a ver qué vamos a hacer con el IES, en donde hay que hacer duras reformas. ¡Duras reformas! ¿Sí? Porque, como está, no va a durar más de tres años. Entonces, cuando tú le dices duras reformas y le dices al afiliado que ya no se va a jubilar a los 25 años o a los 60 años, sino a los 65 o a los 70, si 25 años de trabajo me refiero, ¿sí? Entonces, si no hacemos ese cambio, que es una de las propuestas que han hecho, yo no soy una técnica, estoy repitiendo lo que los expertos dicen, ¿sí? Entonces, no va a haber IES para largo plazo, ¿sí? Y también, cuando le tienes que decir al afiliado, ¿sí? Afiliado, empleado de empresa privada, que tiene que dejar de afiliarse por el mínimo, tiene que afiliarse por el sueldo que gana, porque todos le hemos hecho daño al IES, todos le están haciendo daño al IES, si tú te ganas mil y estás aportando por 250, le estás haciendo daño al IES, ¿sí? Entonces, transparentemos todo, seamos sinceros, seamos honestos, si queremos que sea un sistema solidario, hagamos lo correcto, pero todos, eso es una decisión de todos, no solamente es que el gobierno ponga el 40%, sí, si se necesita, si se necesita, porque este es un sistema que nació torcido desde el inicio y necesita ayudita del Estado, ¿sí? Esa ayudita son 40% que son varios, más de 2.500 millones de dólares, ¿sí? Entonces, eso se necesita, lamentablemente, ¿sí? Pero, tienes que dejar de robar por un lado para, porque el IES es una institución que tiene que existir, que tiene que funcionar bien, porque se ocupa de la población más vulnerable. Por supuesto, y sin contar de que el IES a lo largo de los años también ha salvado, o sea, tampoco podemos decir que todo es, es malo en esa cuestión porque también ha ayudado a muchísimas personas que no tienen ni siquiera posibilidades y han salido de enfermedades y todo, pero todo se ha destruido también. Y yo creo que mi último mensaje que diría es que el odio, y como hablábamos, ¿no? Del odio y la ira y todo este orgullo no nos lleve a destruir cosas independientemente de cualquier gobierno que se han hecho bien. Porque mañana viene otro gobierno y vuelve a hacer lo mismo y se vuelve a la misma narrativa y se vuelve al mismo discurso y volvemos a lo mismo. Y los únicos que estamos perjudicados somos nosotros. Y seguimos hablando de esto y seguimos haciendo primeras citas hablando de lo mismo y lo mismo y no logramos esa solución. Pero bueno, para terminar, Janet, tu primera cita ideal, ¿cómo sería? ¿O cómo fue? Tal vez cuando conociste a tu primero o a tu segundo esposo. ¿Mi primera cita ideal? Ajá. Híjole. ¿Sabes que yo funciono mucho por química? ¿Sí? Sí. Entonces, no me funcionan las citas programadas. Me he encontrado con los grandes amores de mi vida de casualidad. Bien. Y ha sido bonito porque obviamente como todos los seres humanos y las mujeres y hombres en este mundo he sufrido muchas decepciones amorosas. Sí, pero también he sido muy amada y he amado mucho. ¿Sí? Y he estado siempre abierta a que siempre hay una puerta abierta. ¿Sí? Siempre hay una puerta abierta y uno tiene que tener siempre en la mente eso. Cuando algo malo te pasa. Mi mejor lema que también me lo han criticado pero es que me funciona. Sí. No hay mal que por bien no venga. Así es. Sí, entonces cuando grandes amores de mi vida me han abandonado. Porque viene algo bueno. He estado cabizbaja, sí, pero así, pero caída, ¿no? Ahí abajo encuentro unos pies. Ahí está. Y cuando regreso a ver, eso era lo que en mi caso yo creo en Dios, lo que Dios me tenía preparado. ¿Sí? Pero hay mujeres y hombres que no quieren levantar la cabeza, que tienen miedo. Sí. Y ven unos pies, otros pies, otros pies, otros pies, y dicen, ¡qué miedo! Me voy. Yo sí me la juego. Hay que trabajar en uno mismo. Y me ha funcionado. Sí, 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 sí. Hay que arriesgarse, la vida es de riesgos, de equivocarse, de caer y de aprender, de crecer, ¿sí? Irse de este mundo sin sufrir. Claro. Qué aburrido. Qué aburrido. Así que sí, mis primeras citas han sido así. Si no hubiera sido periodista, no, no hay otra opción. No hay otra opción. ¿Tu día perfecto? Quizás abogada, pero no, no hubiera sido feliz siendo abogada, aunque creo que hubiera sido una buena abogada, pero no. Yo también quise ser abogada al inicio, yo dije, no, no, no. ¿Y tu día perfecto? Mi día perfecto, el día que puedo hacer lo que me gusta, estar con la gente que quiero, ¿sí? Haciendo lo que quiero, sintiéndome bien, ese es un día perfecto, ¿sí? Puede ser de cualquier color, en cualquier lugar, pero sintiéndote bien. ¿Sigues haciendo ejercicio? Sí. ¿Para liberar todas las tensiones? Para liberar todas las tensiones, que este trabajo siempre trae muchas tensiones y la vida en general, pero me ha ayudado a ayudar a limpiar mi mente y a sentirme bien y además se vuelve un vicio. Es, ya, soy adicta. ¿Y has ido en algún momento a terapia también para hablar de tus cosas? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Recomiendas ir a terapia? Totalmente, totalmente. Yo no tolero el sufrimiento. Digamos, por ejemplo, la depresión no va a comer. ¿Sí? Y yo soy muy amiga de ir a terapia, ir a terapia y recibir ayuda. Recibir ayuda y ayudarte para sentirte bien. ¿Pero reconoces la depresión en otras personas? O sea, porque yo he encontrado personas que dicen, no, depresión es como, eso es mentira, o sea, bien que puede salir y la depresión es algo bastante fuerte. No, yo la he sentido, pero no la tolero. Ya. No me gusta sentir depresión. ¿Sabes cómo? Ahí estoy. Yo busco ayuda y salgo de ahí. A mí no me gusta quedarme en ese lugar más peligroso que puede haber, la depresión. La depresión te distorsiona la mente, la vista, todo. Tú ves cosas que no existen y te dañas la mente, ¿no? Entonces, a mí no me gusta eso. Me gusta salir. Además, no tengo tiempo para sufrir. O sea, no, hay que salir de ahí rapidito y no va conmigo, pero soy muy amiga, muy amiga de la terapia. Afortunadamente, te lo digo, afortunadamente y lo reconozco con mucha humildad, afortunadamente no he tenido que recibir mucha terapia, pero sí, pero yo creo que recibo una, hace algunos años una terapia permanente, pero de auto, aprendizaje y de autoconocimiento y de escuchar. Escuchar a los demás, leer, leer mucho y sí, de vez en cuando también acudir donde profesionales para poder aprender más, aprender más de mí y de los demás y de la mente, del ser humano. ¿Tu autor, literatura preferida? Ay, tengo varios y últimamente me gusta mucho, Isabel Allende, me gusta mucho, he leído muchos libros, me encanta cómo narra las cosas, aunque a ratos ya me aburre que siempre está en este momento de la caída de Allende. De Chile, entonces, pero bueno, ese es el lugar histórico en donde ella, es ella, ¿no? Entonces, pero me encanta cómo describe las relaciones amorosas, uno se traslada, ¿no? a esa vivencia. La Casa de los Espíritus, la Casa de los Espíritus, es uno de mis preferidos, Paula, que es un libro que fíjate que yo Paula lo leí por primera vez, porque lo he leído ya dos o tres veces, Paula se llama mi hija, y Paula, la primera vez que lo leí, me iba camino a la guerra del Cenepa, entonces yo dije para no aburrirme en el camino. No. Yo decía, yo veía esto y decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? No. ¿Qué hago aquí? ¿Sí? ¿Qué hago aquí? Y realmente fíjate que yo siempre soñé con ser periodista de guerra hasta la guerra del Cenepa. Ah. Sí, no, eso es una estupidez, eso es una estupidez del ser humano, la guerra es lo peor que nos puede suceder y es, ¿sabes qué? Es donde confluye lo peor del ser humano. Sí, y no hablo por los que se confrontan que son simplemente soldados que obedecen órdenes, sino los que están arriba. Lo que vemos ahorita entre Rusia y Ucrania, eso simplemente lo que hace es mantener en el poder a los que venden armas, a los que venden drogas, a los que trafican con gente, es decir, hay un poder detrás de las guerras y no, no me gustó, no me gustó para nada, así que no quiero volver, nunca más volvería ni quiero saber, soy totalmente en contra de las guerras, venga de donde venga y cualquiera que sea la razón por la que están en guerra, la guerra no va a comer. Yo siento que yo no tendría la fuerza para eso, o sea, si yo veo que independientemente de los bandos, yo no puedo, o sea, soy muy llorona y soy muy sentimental para eso, incluso a veces en el periodismo con el terremoto me pasó, me pasaba llorando todo el tiempo, me sacaba las lágrimas y me decía el en vivo, pero por dentro no estaba hablando así porque no podía, pero tu cantante preferido, Alberto Plaza, me encanta, me encanta Alberto Plaza, me gusta The Killers, soy, me gusta su de estéreo, soy muy de los 80's y 90's, la mejor música de la historia, ahora sí, también me gusta la música de ahora, yo la verdad me gusta mucho la música, a ver, de ahora me gusta mucho Maluma, sí, chévere, y bueno, mis hijos escuchan reggaetón y no es inevitable, yo creo que hay que aprender a apreciar la música en cada momento porque es un espejo también de lo que es la sociedad. ¿Y qué consejo le das a tus hijos el que no puede faltar? Que sean honestos, que sean auténticos, que sean ellos mismos, que escuchen, que acepten las críticas y que traten siempre de dar lo mejor de ellos, que sean lo que quieren ser, sí, eso también, por ejemplo, trabajo con mi esposo, mi esposo tiene una empresa, una empresa familiar y claro, ya está, mi hijo es el mayor de los nietos, entonces es el delfín, el heredero de este esfuerzo enorme de tantos años de la familia, pero, bueno, pues si él quiere, sí, y si, a mí me encanta mucho un vallenato de Diomedes Díaz, también me gusta el vallenato, es cierto, este, que dice, que le canta el padre al hijo y le dice, si tú quieres ser zapatero, solo quiero que seas el mejor, porque de nada sirve el doctor si es el mal ejemplo del pueblo, así es, me encanta, que bien, me encanta ese vallenato y es algo que trato de transmitirles a mis hijos, sean lo que quieran ser, pero sean los mejores, mi hijo chiquito quiere ser youtuber, así que, y veo que a unos les va muy bien haciendo eso, así que si quiere ser que sea, lo que sean felices, es que puedan vivir lo que yo vivo hoy y es levantarme todos los días, no importa si gano mucho, poco, o nada, como ahora, claro, sí, con mi nuevo canal digital, eso, visionarias, háblame un poquito ya para terminar de visionarias, que lo he visto, pero soy feliz haciéndolo, y esto es lo que te da ánimo a seguir luchando y a seguir adelante y a lograrlo, lo logras, no sabes cómo, pero sigue, sigue, sigue visionarias ahí, funcionando, y Janet, eso te iba a preguntar, nosotras también, o sea, hemos trabajado en medios grandes, hemos hecho este tipo de periodismo, digamos, tradicional, y ahora también estamos en lo digital, en donde podemos decir todo, en donde también, como nos sentimos un poco más libres y tienes visionarias, y como dices, es difícil también este periodismo digital, ¿cómo te va con eso visionaria y cuál es la visión para visionarias en un futuro? Estoy feliz, estoy feliz, estoy súper contenta de lo que se ha logrado, ya vamos todavía a poquitos meses, vamos, vamos, porque recién para el noviembre cumplimos un año, han sido, han sido seis, siete meses maravillosos, de mucho aprendizaje, de una lucha diaria, pero en donde ha sido muy rico estar, sentirte libre y mucho más responsable, mucho más responsable, porque ya estás adentro, las decisiones son tuyas, la dirección es tuya, el futuro es tuyo y es una responsabilidad enorme porque hay generaciones que vienen atrás que nosotros estamos abanderando, la aposta, ingobernables, ahora visionarias, y hay muchos otros que han dado ese paso y que son un ejemplo para los demás, ¿sí? Y los medios tradicionales, pues desde mi punto de vista tienen que hacer cambios interesantes, quieren sobrevivir, pero yo creo que tienen que seguir sobreviviendo, tienen que estar ahí, tienen que ser una alternativa, tiene que haber de todo, pero ha sido una experiencia maravillosa, me encanta, me encanta y confíen que bueno, poco a poco ahí estamos creciendo de manera orgánica, que es lo importante y en algún momento llegaremos a ser gobernadores. Aquí bienvenida cuando quiera, deberíamos hacer algo juntas. sí, justo el otro día con nuestra productora hablamos y decía sería interesante, así que por ahí puede ser, ya lo hablaremos, pero interesante lo que dice y sigan también a los medios digitales a Visionarias Ingobernables, Vene Periodismo, Nelson Sal, a todo el que usted quiera también a la posta, si no le gusta el periodismo que hacemos, vaya para otro lado, pero lo importante es que también apoye porque somos medios que también y somos personas que también estamos tratando de también ponernos al desnudo, porque hacer periodismo digital y hacer periodismo independiente como decías, libre, pero con mucha más responsabilidad, entonces sigan a los medios, apoyen a los medios y sobre todo darnos ese cariño y esas opiniones vengan de donde vengan siempre con respeto. Janet, me ha encantado de verdad hablar contigo, sí, 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 ha sido muy lindo, gracias por aceptar esta primera cita y a ustedes les digo que pueden ver todas las primeras citas en el canal de Ingobernables, siempre tenemos una nueva primera cita para ustedes, para que comente, comparta, se suscriba al canal y haga todo lo que tenga que hacer para seguir apoyándonos y también ve a Visionarias. Sí, a la vez les invitamos a seguir Visionarias y Gobernables y todos, gracias, gracias por la entrevista, me he sentido muy bien, así que espero que no sea la primera y la última cita. No, 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 vendrán más, muchísimas gracias y nos vemos en otra nueva primera cita, chao. ¡Gracias!